Buenas tardes. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación del profesor Manuel Lafarga para la presentación de este ciclo de conferencias acerca de los tubos sonoros, los tubos dobles, los triples y toda la polémica que ello conlleva también. También quiero destacar el equipo que forma el profesor Lafarga junto con Penélope y que ha desarrollado unas investigaciones muy importantes respecto a estos instrumentos y su repercusión también dentro de la polifonía vocal e instrumental de la música de la antigüedad. Bien es cierto que disponemos de muestras de estos instrumentos desde las antiguas civilizaciones que nacen alrededor del río Indo, Egipto, que está muy cercana, también alrededor del Nilo. Y estas civilizaciones antiguas utilizan una serie de instrumentos que hoy en día tenemos algunos vestigios de ellos o algunos instrumentos que han permanecido en el tiempo como los launedas de Sardeña, que veremos en alguno de los vídeos que se presentan aquí. Y que sobre todo se trata de investigar acerca de qué ha pasado con la música profana de polifónica. Existe o no existe, cómo se ha desarrollado, por qué se elimina todo vestigio de ella durante unos años y evidentemente su relación o su poca relación con el cristianismo también tiene su punto de importancia para entender un poco este proceso que ha llevado a que unos instrumentos o unas muestras como aquí, unas fuentes que aquí se presentan como las de Ficoroni, hayan estado en el ostracismo durante mucho tiempo y conviene revisar en toda su extensión, con toda la cautela del mundo, pero planteando todos los aspectos que puede llevar a reubicar unos instrumentos, un tipo de música, no solo a partir de medioevo, sino mucho antes. No quiero extenderme mucho más en esta presentación de este ciclo de conferencias y quiero agradecer nuevamente a Rosor Lafarga su oferta de colaboración en este equipo, en algunos otros artículos que están publicando, porque el interés es común. A mí, también porque soy egoísta profesional y me gusta la investigación, hace mucho tiempo que empecé con trabajos de investigación alrededor de la música de la antigüedad, de los aulos de la antigüedad, de estos instrumentos, su evolución hasta que se desarrolla como instrumentos de doble lengueta conocidos como el oboe o las chirimías anteriormente, y creo que este punto de interés común a mí me satisface mucho para poder desarrollar nuevas investigaciones en este campo y poder abordar o dar luz a aspectos que hasta ahora han estado un poco oscuros y que esperamos que poco a poco vayan apareciendo en publicaciones, pues en entrevistas o en artículos y en publicaciones propias, también como esta, que son online y a través de difusión como son las conferencias, de manera que se pueda abordar toda esta temática de los instrumentos dobles, en este caso ya hablamos de los tubos desconocidos, de los triples y en la próxima sesión, en la próxima conferencia, también se hablará de la fuente de Ficoroni, de sus hallazgos, de su descripción, del material que tenemos y de las conclusiones que de ahí se puedan extraer. No quiero extenderme mucho más. Buenas tardes, muchas gracias y con ustedes el profesor Lafarga. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradecer, lo mismo digo a Vicente, la presencia del centro, en este caso su director, y también contestarle, porque en la última presentación apuntaba la posibilidad, dijo algo así, no sé si como estudiábamos juntos el oboe, que somos los dos auletas, con los de la antigüedad, si eso ha tenido algo que ver en que, hombre, claro, tiene que ver mucho, porque yo andaba buscando precisamente auletas. Los auletas, oboístas actualmente, pues tenemos una fama milenaria y resulta que merecida, porque llevamos dos mil años con los mismos problemas, con las cañas, se hacían prácticamente igual, sin tanta precisión o técnica como ahora, pero los problemas eran los mismos, y los auletas de la antigüedad, pues acudían a todas partes con varias cañas, por si acaso, y sufriendo, y luego teníamos una fama, no sé si merecida, bueno, la clase de hoy ahora volveré ahí, no sé si merecida, este era un dicho frecuente, en la antigüedad una frase de saber popular, que en llevar una vida de auleta, llevar una vida de auletas, pues significaba, pues también como los músicos hoy, pues que vas a todos los entierros, y a las comuniones, y a las bodas, y a las fiestas, y luego te quedas, y te tomas unas copas allí, y sin llegar a lo de Cierra Bares, que dice José Monta, esas cosas, pero esta es una expresión famosa, los auletas, pues teníamos esa fama, estábamos en todos los convites, fuera por cosas, por defunciones, o fuera por lo contrario, y además había otra característica, que sí que la citamos, hoy la clase no va de aulós, en un momento lo dejo, en el último, no recuerdo si la citamos en la última conferencia, que era, en relación con aquello de la forbella, y el mecanismo, lo vimos en el aulós, hoy no, estos les debíamos hacer respiración continua, con los cubos triples, pero sin forbella, que era que la gente con los años, pues nos reconocía por la calle, decían, es eso, ahí va una auleta, y era, pues algo así como los boxeadores actuales, es decir, porque con los años de oficio, pese a que usabas forbella, pues los rasgos faciales, se deformaban, caían, y eran ciertos rasgos compartidos, quiero decir, que tenemos en efecto una historia milenaria, y al menos en el mundo pagano, porque lo que ocurrió después, en Occidente, durante unos cuantos siglos, bueno, este es el principal problema en Occidente con la música, a partir del siglo IV, que no hay fuentes, no hay fuentes prácticamente ninguna, hasta más allá del año 1000, y este de hoy es un caso especial, el título viene a cuento, es un instrumento olvidado, por lo que explicaré en un momento. Bueno, la presentación ya la hemos visto antes, esto es de rigor, aunque luego siempre lo incluyo también estático, cuando monto los vídeos, y nuestra página web, pues también, un poco de publicidad normal, pero en un momento entramos en materia. La clase de hoy será más ligera, porque salgo una pequeña introducción, que calculo que puede durar 15 o 20 minutos, donde describiremos el instrumento y un poco de su historia, pues el resto de la charla será simplemente una revisión, la seguiremos proyectando, de las únicas 14 fuentes que existen. Es decir, este instrumento, la primera fuente, el primer registro iconográfico que tenemos, ahora lo mostraré, pues es del siglo VIII a.C., precisamente en Cerdeña, bueno, aquí nos sale en este mapa, en la isla, ahora lo mostraré mejor, esta es la más antigua, es decir, pues en el 700 a.C., justo enfrente de Roma, en el norte de Cerdeña, ahí hay una estatuilla, pero la siguiente fuente conservada no aparece hasta el siglo VII d.C., es decir, un milenio y medio más. Y desde el siglo VII d.C., monjes pictos e irlandeses pictos son de Escocia, norte de Escocia, que los representan en sus cruces, y en los monasterios que ahora mostraré, en el norte de Europa, pues esta situación se prolonga más o menos hasta 1300, es decir, unas siete representaciones antes del año 1000, en piedra, en Escocia y en Irlanda, y después unos siete códices europeos, ahora los mostraré también, y a partir del siglo XIV, pues tampoco ya hay más noticia de este instrumento. De hecho, en las cantigas aparece, no es que aparecen dos tenedores de launeras, tubos triples, sino que aparecen también un aulos doble, una pareja, perdón, de aulos dobles, otra pareja de flautas dobles, y otra pareja de tubos triples, como los que hoy vamos a hacer. Bueno, como estamos entre músicos, huelga que insista en eso, pero por la red y esas cosas, pues lo diré. Claro, tres tubos, y uno de ellos estático, evidentemente uno es un fijo, es decir, que no tiene agujeros, ahora lo mostraré todo, pues es un bordón, y los otros dos, pues aunque pese a que el hecho de que uno solo tiene cuatro dedos, cinco dedos, pero uno no es útil en cada mano, y tiene dos tubos, pues es parecido a la gaita, pues eso limita el rango melódico, ciertamente, pero como compensación, enriquece el timide. Ahora comentaré un par de características del instrumento. Digo, viene a ser como una gaita, literalmente, solo que en este caso, el instrumento, pues no tiene voz. Lo iremos ilustrando todo, esto representa aquí los pueblos prehidénicos, es decir, antes lo que llamamos la edad oscura de Grecia, el segundo milenio antes de Cristo, las lenguas que se hablaban, y también, pues hasta los tiempos, digamos hasta el siglo VIII, tiempos de Homero, siglo IX, más o menos, pues se representa así más, pero el instrumento que estamos buscando, actualmente, la tradición actual, en los folclores actual, no existe ninguna, hay instrumentos de la antigüedad, estuvieron por doquier, como el aulós doble, que ya pasamos por ahí, o todo el Mediterráneo, y no han sobrevivido, es decir, actualmente, en ninguna parte de la música popular hay aulós doble, es decir, tubos cilíndricos con dobles lengüetas. Hay otros sí diseños dobles, pero cilíndricos, como era el aulós grecorromano, con doble no. Mientras que los que vamos a ver hoy, las launedas o tubos triples, pues hay dos puntos, Cerdeña, ahora lo mostraremos hoy, y este punto que nos indican aquí, ahora lo mostraremos también, se llama Península de Istria, esto es Venecia, Isla, Venecia, Grado, bueno, aquí hubo, son zonas muy importantes, pues, antes del Imperio, durante el Imperio, y también en la Edad Media, y en todo tipo de lugar. Aquí sí, en el folclore de la Península de Istria, todavía hay lutíes que construyen estos aparatejos, y en Cerdeña también, pero en el resto no. El título, un instrumento olvidado, no viene al cuento, como en el caso de Laulos, porque no haya sobrevivido, porque de hecho ha sobrevivido, sino al cuento de lo que acabo de exponer, que la primera fuente conocida, y la segunda, dista un intervalo de un milenio y medio, y sabemos que los tubos, dobles y de todo tipo, pues, durante el Imperio Romano, hasta los tiempos de Constantino, o un poco más, os avanzaré un poquillo, aquí vemos ya, esta es la Península Istria, que estaba mostrando, está aquí, esto, esto es la Península Istria, y en Cerdeña, donde apareció la primera figurilla, que la vamos a ver en un momento, es aquí, junto al brazo, parece un señor, un dibujillo o algo así, bueno, Roma está aquí, si no estamos a las puertas de Roma, pues estamos en el patio casero, pero claro, 700 y pico, la figurilla que vamos a ver, que creo que es esta, aquí no está, ah, bueno, ahora la mostraré mejor, este señor es un, un, la unedista actual, la tradición actual se mantiene, se transmite, por enseñanza directa de, de litier a litier, y la construcción de estos, de estos aparatejos también. Ahora veremos un poco mejor también el folclore de Salvo, aquí se representa, el Imperio Romano, en tiempos de Claudio, es decir, en el 50 después de Cristo, el punto de máxima expansión, también lo veremos en un momento, del Imperio, fue contra Jano, en torno al año 100, ciento y pico, y aquí, bueno, el Aulós ya lo conocemos, el satio de la última sesión, está para ilustrar el fenómeno que estaba diciendo, el 700 antes de Cristo, es decir, no estamos diciendo que la figurilla que vamos a ver ahora, sea romana, o sea, no es romana, pre-romana, del folclore de Cerdeño, pero el 700 antes de Cristo, son los tiempos de la fundación de Roma, es decir, que al menos en el siglo VIII antes de Cristo, ese instrumento formaba parte del folclore de esta zona, y en el 700, no recuerdo el exacto, no tiene más importancia, 620 y tantos, o algo así, es cuando la leyenda atribuye la fundación de Roma, Roma tardará todavía siglos, pues, algo así como 8 o 9, menos, 7 siglos en llegar a ocupar todo el Mediterráneo, pero Roma ya existe, y Grecia, por supuesto, existe, también en esos tiempos, está ahí. Aquí vemos un poco de detalle, podría pasar a la wiki, o mostrar en Google, el detalle de historias, pero tampoco hay mucho más, el que le estoy mostrando aquí, y cualquiera lo puede teclear, la UNEDA se llama, hoy hay una larga tradición, en Cerdeña, y en todos los actos toca, pues, procesiones, fiestas populares, hay conciertos, pero, sigue siendo un instrumento, que forma parte de la cultura popular, y no, suena prácticamente como una gaita, en un momento con de también un ejército. Antes de empezar a aclarar eso, claro, el instrumento es literalmente, como una gaita, es como si a una gaita, con dos cantores, y una sola droga, pues le quitáramos la bolsa, esto que se muestra aquí, lo digo porque, esta revisión, la misma revisión que estamos presentando hoy aquí, ya está en imprenta, todavía no está publicada, se va a publicar en dos partes, la Universidad de Alcalá de Henares, a través de su revista especializada en música, en psicología, que es Colvive, pues nos publicó ya el año pasado, una revisión de ejemplares de la UDES, grecoromanos, es decir, todos anteriores a Constantino, y este año, nos ha publicado dos, es un solo artículo, pero se ha dividido en dos partes, la primera ya está publicada, se puede consultar aquí en la biblioteca, no hay más que decirle a nadie, los artículos de Vicente, de Manuel, y ella nos pasará, ya está editada la primera parte, que tiene que ver, que revisa las referencias literarias, y los ejemplares de gaitas, telecoromanas, y la segunda parte, que es lo que estamos exponiendo hoy aquí, pues saldrá en breve, decía, antes de entrar en los launeras, sí que mostraremos, porque es prácticamente el mismo instrumento, es como si lo hubiéramos quitado en la bolsa, pero es lo mismo. Esto que vemos aquí, es también un relieve, pero de mucha precisión, de la sala del toro del palacio de Nimrud, Nimrud es una de estas ciudades de la Asilía actual, la misma zona que citaba Vicente hace un momento, Mesopotamia, la zona féptil, la tierra de Canán, en fin, de todos esos imperios de entonces, actualmente, pues está devastada por la guerra de Nimrud también, igual que Palmira, hace poco, pues hace unos meses, ahora muchos también salieron las noticias, la habían tomado, estaban destrozando por ahí, no sé lo que quedará, pero este relieve es muy preciso, porque otros relieves del mismo palacio son muy detallados, es decir, que lo que aparece aquí es, sobre esto, yo no voy a mostrar ahora las gaitas, ahora es un 4 o 5 que voy a enseñar, para aclarar que también la revite, la primera parte que está publicada de gaitas, también se grabó el año pasado, hay una sesión en el canal, uno teclea gaitas y la farga, en un momento se puede, en esa clase que grabamos, que no era una conferencia, era una clase de estética, pues no estaban, igual que de la de hoy, del año pasado, hay una grabada solo sobre las gaitas elcorromanas, y otra sobre los tubos triples, pero digo, que en esas que grabamos el año pasado, no eran exhaustivas, es decir, estaban casi todas las fuentes, pero no estaban todas, mientras que en la de hoy, en este año sí, es decir, lo que vamos a ver hoy son, las únicas 14 fuentes que existen, una del siglo VIII, un intervalo de 1500 años, siete más o menos, de monjes pictos y islanteses, y unas siete más, de los códices medievales, hasta 1200, y después, no hay rastro tampoco, en el registro iconográfico, para que tengamos estas cosas, en el 800 a.C., estos mecanismos ya se conocían, los utilizaron los nobilonios, digo, las bolsas, para las gaitas, etc., y también el ejército romano, para que los soldados, pues para atravesar ríos, o sea, que te vean, o para fastidiar barcos, para labores de sabotaje, etc., lo digo porque esto que se ve aquí, esto es una válvula, es decir, que no está la bolsa, la bolsa se hacía por un pellejo de animal, como se sigue naciendo hoy, tú matas al animal, lo despellejas bien, y después atas las extremidades, o bien insertas ahí los punteros o las dronas, y aquí ya es una bolsa estanca, quiere decir que esto es un dosificador o regulador de aire, y no simplemente un tubo por el que el aire sale libremente, porque entonces, entonces el artefacto no hace su función, su función es, no hace evitarte aire, es decir, es como un globo, si yo el globo no tengo un mecanismo para regularlo, pues el aire se vacía, y ahí debe haber una válvula, esto en cambio es una figurilla de Susan, no se ve muy bien, está muy deteriorada el dibujo, porque procede de una impresión, de una edición anterior a 1900, es de Charles Morgan, el libro, todo esto que estoy comentando ahora está ya en el canal, está publicado en ese artículo que estoy diciendo, esta en cambio es una moneda romana, creo que es de época republicana, pero justo antes del imperio, en los tiempos más o menos del mapa de antes, 50 a.C., y esto que se ve aquí, es una data, es un ejemplar, pues solamente estaban para acreditar que los diseños existían, este es actual, pero estas por ejemplo, son cuatro figurillas que proceden de Alejandría, Alejandría pues durante toda la antigüedad pagana, fue un faro de cultura, era el centro, la capital cultural del Mediterráneo, festivales de canto, bueno de todo, la biblioteca de Alejandría, el hidrauli se inventó allí, las máquinas de dono, aquí fue un centro de orden mundial, podríamos decir hoy, esta es la más conocida, la publicó Kurt Sachs, bueno este es un diseño nuestro, un dibujo, esta es la foto original de Kurt Sachs, pero hay otras tres al menos, aquí solo tenemos dos, en total hay cuatro figuras similares, procedentes del Egipto polemaico, en torno a los siglos, a los tiempos de Cristo, un poco después, quizá un poco antes, en función de la figura, pero todas presentan el mismo diseño, es una especie de hombre orquesta, en donde toca una flauta de pan, considerable, de tamaño considerable, y sostiene una gaita, en este caso de un tubo, estas también, no se aprecia igual, esto es un tubo, esto es un tubo, tiene una bolsa, igual, y la que falta, que no la tenemos también, no son iguales, pero son similares, y además, es decir, está con dos instrumentos, y además, hay un enano, y tifálico, como suele ser habitual, es decir, el écton, es una forma, los páganos pintaban, utilizaban esto, como un elemento, también decorativo, en sus producciones, pero el enano, en este caso grotesco, y tifálico, pues, no se sabe, si está tocando, aquí no se ve muy bien, no os pedo pintar muy bien, una especie de escabel, de percusiones, porque lo que él presiona, lo que el galitero, está presionando con el pie, esta es la figura mejor, más detallada, como se ve, es algo geométrico, como dos ladrillos, no se sabe exactamente qué es, puede que fuera un tipo de escabel, el escabel era un, pues, campanito, sistemas de percusión, que a veces las bailarinas, también se ponen, se pueden hacer percusiones, de muchas formas, y los escabelos normalmente iban atados al pie, de modo que, de paso que tú mueves, los hace sonar con diferentes instrumentos, pero también los había más complejos, ¿podría ser eso? O también como Collinson, que no recordar, es el autor del trabajo, Sachs, no sé si lo llega a sugerir, no lo recuerdo ahora, podría ser una especie de fuelle, es decir, lo que se ha propuesto, en los años 70, 80, en el siglo pasado, es si acaso no estarían conectados ambos instrumentos, es decir, porque a él no se le ve soplar en la gaita, solo aparece un tubo, y, claro, para que eso suene, tiene que haber un inyector, un captor, y también, al menos, un tubo de salida, y, bueno, esa es la conjetura, es una especie de hombre orquestra, claro, uno, dos, tres instrumentos, más los platos, los prótaros, que sostiene el nano, con sus manos, e incluso, se sugirió, todo esto lo publicamos, en ese artículo, será contra todo lo que estoy diciendo, si, no habría algún tipo de fuelle oculto, bajo el manto, o incluso fuera el mismo nano, el que, mediante un tipo de fuelle, pues, facilitase, que el aire entre la gaita, el aire entre la gaita, tiene que entrar, porque tú soplas, una vez está llena, pues, te quitas el puntero de la boca, y aquello suena, pero tienes que volver, a insuflar, bueno, como ejemplo, de la antigüedad de estos diseños, que ya lo hemos documentado, en nuestras clases, también en los, artículos, no sé si agradecido, a la, a la Universidad Complutense, le he citado, pero no sé si, agradecido, la publicación, de estos trabajos, y aquí vemos, unos cuantos ejemplares más, de época romana, esto, es una caja, aquí hay unos tubos, que están rotos, es decir, este parece ser una combinación, del mismo diseño, que estábamos teniendo aquí, pero ya, reunidos, es decir, que estos serían, serían los tubos, una especie de flauta de pan, inserta, en una caja, blanda, donde el intérprete, pues presiona, no es rígida, desgraciadamente, el relieve, la estatua, pues le falta, el extremo de los tubos, le faltan muchas cosas, no se puede inferir demasiado, pero, este es uno de los ejemplares, admitidos, este es otro, es un sátiro, de época, el mística, creo, y está descansando, y aquí, colgado del árbol, le damos una gaita, con dos cantores, mascotos, es decir, para tocar, y una drona, y en algún punto, no sé si este es el puntero, y instrumentos, ya ciertamente, complejos y sofisticados, bueno, está San Agustín, describo una gaita, ya en el cuatro, casi en el cuatrocientos, la llegaron a llamar corus, a veces organon, pero ahora llegaremos a lo del organo y la perrema, las de abajo, son reproducciones, en renacentistas, de relieves, en palacios romanos, estas mismas ilustraciones, están también en el arte, y esta es una gaita actual, pues tampoco difiere mucho, sería muy diferente, es decir, casera, es decir, cualquier, cualquier luchera hábil, puede fabricar, un instrumento impecable, sin fugas, sin demasiada complejidad, una bolsa cosida, sellada, y unos tubos de madera, que no tienen, para estos pueblos, no tienen ninguna complicación, este es el último ejemplar, que veremos de gaita, sobre todo, porque en esa sesión, que he citado, tantas fuentes, no teníamos, y algunas faltan, y tanta imagen, tampoco, esta fuente, desgraciadamente, está perdida, porque, figuraba en un arco, en la misma zona, que estamos citando, en Siria, entre Irán e Irak, tanto que ahora, ponías, pones en Google, y a veces no te deja entrar, para ver, dónde está la ciudad, me imagino que son, cosas, de Estado, internacional, el caso es que, el arco, en donde estaba, esta escena, ya no existe, fue destruido, en las sucesivas guerras, desde 1900, que ha habido, muchísimas, coloniales, y de todo tipo, tampoco es un arco, como este, que he puesto aquí, para darnos una idea, este si existe, sino que es un arco, de este tipo, es decir, Tak Bostan, que es la zona, Jacques de Morgan, ahora estoy confundiendo, el autor, no recuerdo, Jacques de Morgan, era el de la, la gaita, esa que más distante, este ahora no recuerdo, ya lo precisaré, es un complejo, arqueológico, donde en los muros, ahí en la montaña, al aire libre, pues hay relieves, medievales de varios siglos, hay muchos, pero el que a nosotros nos compete, es el que hoy día, este que hay aquí, pues ese, actualmente solo queda, el dibujo que yo estoy mostrando, el arco, es un arco de este tipo, no sé si se ve muy bien, esto es, esta es la pared de la montaña, y a veces, hay simplemente un relieve, pues, a veces grande, sobre el plano, y otras veces han vaciado, es decir, esto es un pequeño arco, que no va en ningún sitio, eso, un arco ahí vaciado, y en las paredes, en el fondo, pues ahí se escuchen los relieves, era la foto más, más parecida que he podido encontrar, es decir, esto es el lateral, sube el arco, y aquí está la pared del fondo, pero eso no va en ningún sitio, es un complejo arqueológico, claro, porque es piedra, y desde la historia, son todos relieves medievales, pues ahí, este caballero dibujó, había una gran escena de caza, la figura central, es este, el noble que va de caza, hay ciervos, hay muchos elementos, pero aquí en el ángulo, en el ángulo izquierdo, arriba, en este señalando, aquí hay cuatro figurillas, que son cuatro músicos, son cuatro, las voy a mostrar, ampliar, voy a mostrar solo esta zona, que es esto, esto, y esto de aquí, es esto, no la puedo ampliar más, ni mejor, porque se degrada el pixelaje, pero aquí hay un dibujo, más detallado, que ya publicó la Ciclopedia Británica, en 1911, y sucesivas seis yenes, y el primer músico, por la derecha, en efecto, está soplando en una gran bolsa, es una alta, este dibujo, sin embargo, es de fecha posterior, es de los cientos de los romanos, del siglo VI después de Cristo, quiere decir que, dos siglos después, de la caída del mundo pagano, y pese a que la iglesia, ha persigido los instrumentos, y lo especial, los instrumentos multifónicos, o polifónicos, como se quiera llamar, los órganos, sufrieron un destino, un poco diferente, confíen que el año que viene, podamos dedicar lo mismo, hicimos una revisión, el año pasado, con muchas fuentes, pero no con todas, mientras que ahora, ya estamos en condiciones, de presentarlas todas, pues seguramente, en el que viene, completaremos ese tema, te digo, salvo el órgano, que parece que sobrevivió, en bastantes iglesias, en Hispania, en Grau, en el siglo VI, pues, 200 años después de la caída del mundo pagano, pues estos instrumentos, sobre todo en la parte oriental del imperio, Constantinopla, y en esas zonas, pues siguen apareciendo, bien, pues es una pequeña introducción, sobre las gaitas, y nada más, esto es Istria, la península que estábamos viendo, junto a Venecia, Pula, concretamente, la capital, una ciudad, pues del imperio, pues muy importante, como que está, al lado de Roma, claro, es decir, que son zonas con mucha historia, aquí lo ven, Pula, estamos viendo, esta es la misma foto, estamos viendo, aquí, todo esto, fueron cidades y muchas más, romanas, y muy importantes, aquí tenemos Pratia, Eslovenia, y aquí tenemos ya, algunos de estos instrumentos, él es Barnaby Brown, es, pues yo diría, el mayor experto, porque las mejores publicaciones, que hemos encontrado, o aquel que reúne más fuentes, a ninguno, o sea, las hemos localizado todas, pero el que más fuentes reúne, hace años, y publica sobre estos temas, es él, ya hemos citado sus publicaciones, en otras partes, lo que no tenemos, es un vídeo de él tocando, como lo que no lo puedo, amigo de Luthiers, etc., quiero decir, en la antigüedad, pues en Roma, no es difícil imaginar esto, para nada, no es ningún objeto extraño, cuero, bolsas de cuero, una albeta profesional, de tiempos del imperio, seguramente tenía varios colos, o con lo que fuera, o flautistas, un diseño millenario, aquí lo tenemos con Monteschi, Luchano Monteschi, que es un luthier, ellos son de la zona de, pues ahora no sé precisar, si él está en la zona de Istria, o en la zona de Cergueña, creo que está en la zona de Istria, pues dice, que comencé adaptando los instrumentos ardos, para los finales, en fin, ya consignaré su publicación, y esta es una película famosa, que se puede leer, está en italiano, claro, basada en guiones de Benson, Benson también tiene, pues quizá el libro más completo que hay, sobre el folclore, y la historia de la unidad, aunque no sobre el tema de hoy, sobre las fuentes históricas, pues es el libro de Benson, que también consignaré en su momento, para que la gente pueda, esta es la primera, la figurilla que hoy día, y en un minuto o dos, escucharemos el primer, corto, para que tengamos una idea clara, de qué tipo de instrumento estamos hablando, bueno, ya se ve, que fabricado con cañas, pues no requiere, grandes dosis de tecnología, y por supuesto, que estaba al alcance, de los romanos, aquí, esta es la figurilla, es itifálica, también, como en el enano del deltero, itifálica significa, que está erecto, aunque aquí no se ve, está de frente, pero sí podemos apreciar, tiene un tubo en su mano derecha, que es el más largo, y dos tubos más cortos, en su mano izquierda, exactamente como, como se sigue practicando hoy, en el folclore, y Itiri, se encontró en una ciudad, que se llama Itiri, que está aquí, la figurilla tiene, pues eso, 700, del siglo VIII, antes de Cristo, y también nos podemos fijar, como las manos, en este caso, están en los extremos, me imagino que en razón, del tamaño, y la dificultad de trabajar eso, pero en cada una, de las otras tres, que vamos a mostrar, y ahí indicando, si las manos están parejas, y si los tubos son, porque a veces, hay alguna, en par solo, en donde los tres tubos, son iguales, pero en todas las demás, siempre hay un tubo más largo, y a veces dos, dos iguales, o con tamaños diferentes, pues esta es la fuente más antigua, de 1500 años, de los monjes pictos, aquí lo vemos mejor, más ampliado, todo, lo vemos mejor, mano derecha, un tubo, mano izquierda, dos, que es la forma habitual de tocar, en la tradición, pues esta figurilla, esta figurilla está ahí, está adaptada, en tiempos, de la fundación de Roma, y algo habrá que hacer, esto es lo que comentaba antes, ahora aclararé, mejor lo de instrumento, pues este es Adriano, es el emperador, que sucede a Trajano, Adriano vive, en estos tiempos, pero el periodo, de máxima expansión, es unos 10 o 15 años antes, ellos son, los que llaman, los cinco emperadores buenos, los antoninos, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Antonio Pío, y otros, son de aquí, bueno, son de aquí, que nacieron en Sevilla, en Itálica, y su, Marco Aurelio no, este creo que nació por aquí, por Roma, pero su familia procedía igual, de aquí, de la Lética, de la plan Sevilla, y son los dos siglos, el siglo I, el siglo II, de los que Gibbon, el famoso Gibbon, el ilustrado, y la historia del imperio romano, la obra más famosa, pues, dijo que si tuviera que elegir una edad de la humanidad como mejor o más, o más, más pacífica, más gloriosa, la mejor época en la historia de la humanidad, elegiría los, los cien años, más o menos, que abarca esta dinastía, pues, no he puesto a Trajano, pero da igual, he puesto a Adriano, porque corresponde a estas fichas, está aquí, porque en estos tiempos, el imperio llegó, hasta estas zonas, este es el mundo de, no, este no es, creo que hay otro más arriba, que es el muro de Adriano, que era una muralla, no como la muralla china, pero sí, un muro enorme que atravesaba toda Inacerla, por aquí, a la altura de, bueno, de hecho es el límite con Escocia, y sigue siguiéndolo, pues, para que todos estos pueblos que se veían aquí arriba, bárbaros, como se llamaban entonces, y que no se adaptaban, o no se dejaban someter, pues, por lo menos, no hicieran incursos, es decir, las fuentes medievales que vamos a ver, no los códices, sino los relieves, los del siglo VIII a 1100 aproximadamente, son todo monjes, a veces pictos, escoceses, a veces irlandeses, y los códices también mayormente de Inglaterra, es decir, que el imperio, en el 100, bueno, desde Julio César prácticamente, pues, habían ocupado ya la mitad de Inglaterra, de Bretaña, y en tiempos de Adriano, pues, llegaron justo hasta el límite con Escocia. El instrumento, ya lo voy a poner, este es lo mismo, este no es el periodo de máxima expansión, pero, nos conviene observarlo, cuando intente aclarar, una de las hipótesis, de cómo, estos monjes celtas, o sajones, o ciptos, de los siglos VIII, después de Cristo, pues, pudieron conocer el instrumento. Probablemente fue, si esta hipótesis es correcta, a través de las rutas militares y comerciales romanas, y sobre todo, es decir, si era conocido aquí, y era conocido en el Focó, en los pueblos de entonces, que también había gente en los pueblos, campesinos y de todo, pues, pudo viajar con los vecinos, y sobre todo, cuando acababa una de estas grandes campañas, de los grandes territorios, cuando licenciaban a los veteranos, y ahora un cierto tiempo, 25 o 30 años en una legión, pues, les licenciaban y les daban tierras, con una jubilación, o algo así. Si tú podías volver a Roma, o donde fueras, del punto que podías volver a tus orígenes, o muchos, si les pillaban muy lejos, y ya mayores, y les daban buenas tierras allí, en vez de pagas, pues, maridaban o casaban con gente del lugar, se establecían como granferos, y acababan sus días ahí, pues, como terratenientes. Es decir, esta es una explicación, pero otra, por no pararme después, pero claro, veremos la fuente seguida, otra sostiene que no es probable que los siete relieves que vamos a ver de los siglos siete después de Cristo, hasta el año mismo, medievales, pues, vinieran de los siglos anteriores, porque la Iglesia, de facto, este instrumento y otros, como la gaita, o los dores, etc., los persiguió, los prohibió, ya antañazo. Es decir, que lo que sostiene la otra hipótesis es que las religiones que aparecen a partir del siglo VIII no proceden de los doscientos o trescientos años que median entre los romanos y ellos mismos, sino que acaso vengan a través de estos bárbaros, bueno, bárbaros, se seguían llamando así, sajones, pictos, irlandeses y otros pueblos que estaban. Pues, vamos a escuchar, así me cae un poco, ya niego un poco más la cosa, se pueden consultar en YouTube igual, si me hubiera más cómodo ahora, pues, con ese mismo título, se pueden encontrar. Solo iremos un par de minutos, y no los diez que dura, por hacernos una idea de cómo suena este diseño, cómo suena ahora y cómo sonaba hace quinientos años, o setecientos, y probablemente más. Bueno, no lo he dicho, el Vigilay, es, si uno te crea la unedas en YouTube, se han visto un montón de estos vídeos, él es uno de los más famosos, da conciertos a solo, y también de otros modos que ha debo estar. ¡Gracias! 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 Bien, como ejemplo, no se trata de ser exhaustivos, se compara su sonido en ocasiones al del órgano, no solo él, sino que todos aquellos instrumentos que de algún modo producen octavas o quintas paralelas o un bordón con algo más, acaban atrayendo el vocablo órgano pero lo mostraré un poco después con otra fuente que viene más pertinente. Incluso instrumentos que producen los mismos efectos que he dicho, un bordón y octavas o quintas y cosas así, pero ya de cuerda, ni siquiera de caña, también reciben nombres parecidos en un momento lo ilustraré. Se puede objetar aquí con todo rigor y decir sí, Manuel, pero claro, están limitados a la armonía que impone el bordón, claro, o poca variedad. Sí, pero tú también puedes construir el mismo instrumento en diferentes tamaños y ajustarte a diferentes tonos. ¿Qué es lo que de hecho hace? Ahora lo mostraré después y hoy vemos también una formación típica de hacerleña que se llama Cuncordia o Cuncertius a veces, es que se reúnen tres de ellos o cuatro o siete u ocho o incluso diez con diferentes instrumentos. De hecho, en el futuro de salvo actual hay ocho tamaños y modelos diferentes que se combinan en este tipo de consorts para variar la armonía y la polizumía. Un grupo de estos de ocho que es el típico el Cuncertius que he citado aunque está limitado a un rango de quinto más o menos dentro de ese intervalo puede tocar prácticamente en cualquier tonalidad sino uno u otro combinándose unos con otros unos hace unas notas pues pondré un ejemplo y hablaré un poco más del Cuncertio. El timbre es muy característico claro no es como una galleta porque tiene una lengüeta doble dentro, claro pero además de la drona que siempre está sonando que es el típico más largo hay un efecto digamos acústico o algo así como hay otras dos dronas significa eso dronas significa pedal en el aclarado pedal, nota sostenida bajo o algo así hay otras dos dronas virtuales es decir que no son exactamente un bajo pero como existe esta posibilidad que se pueden tapar y destapar los dedos no exactamente como lo hacemos en la flauta para los que no son de viento madera quizás esto no no hayan caído en ello es decir en un tubo de viento madera es decir un tubo perforado son notas reales todas aquellas que no tienen agujeros abiertos por encima salvo alguna excepción y alguna octava es decir yo voy cerrando y cada vez que cierro obtengo un sonido un tono nuevo real pero si cuando ya tengo cerrado abro por arriba no siempre se producen tonos nuevos sino todo lo más una pequeña variación de hacinación el color un poco el timbre esto cualquiera que toque madera de nuevo tenemos hoy mayoría de metal es decir como esa posibilidad aquí también existe y de hecho el interpe que está haciendo eso está combinando la drona con el pedal con sus melodías pero hace muchas variaciones sobre esas líneas hace muchas variaciones hay esta posibilidad continuamente y como siempre hay tres voces sonando en el momento en que yo cambio una pues el otro que está sonando funciona con un nuevo bajo es una drona virtual y está la drona real la nota grave que soporta la armonía pero en cada uno de los tubos cada vez que yo hago efectos de este tipo el otro sonido que está sonando asume también el rol de bajo es decir hay mucha riqueza tímbrica y esto ocurre siempre en cada tubo por ejemplo cuando se toca el legato y que nos atacan las notas pues como no hay espacio entre una nota y otra no se produce interrupción la textura multifónica la variedad tonal se simplifica y el volumen aumenta mientras que si toco en ataque no en estacato en fin atacando articulando cada nota el procedimiento es exactamente inverso y el timbre la riqueza tímbrica aumenta es un hilo muy curioso no es como una gaita la gaita casi que es más insidiosa se mete más pero virtualmente es lo mismo y además además de este efecto de dos dronas virtuales que van apareciendo sobre la marcha con un segundo bajo un tercer bajo o algo así el hecho de la limitación melódica que he señalado antes que yo con cada mano solo puedo articular cuatro notas no necesariamente en una quinta puede ser un ámbito de octava puede ser lo que el tubo esté diseñado pues hacen que estas dronas virtuales se alternen siempre y operen como en tonos consecutivos o adyacentes es decir no de quinta a tónica ni cosas así bueno es una cosa muy leyendo a Barnaby Brown sus trabajos sus trabajos se pueden consultar en red los tiene libres en PDF se pueden bajar pues esto se puede precisar avanzaré un poquillo perfecto habíamos acabado esta sección y ya la siguiente empezamos a ver fuentes y esta resume lo mismo estas las vamos a ver ahora esta que vemos aquí no es un una launeda es un argol el argol es un precedente de loboe también o del albulos doble egipcio pero es digamos es un paso previo aquí el ladrona es este este tubo es estable se ve que es de la misma nota y los músicos eh eh digitan sobre el tubo masco este instrumento ya aparece en las tumbas faraónicas antes del año 1000 antes de cristo y en el mundo árabe desconocido solo que los tubos en este caso siempre van atados no divergen como en el caso de la uva esta es una flauta de pan ya lo hemos visto y este es uno muy curioso que ahora lo indicaremos en donde salen tres tubos de la boca del intente y aquí salen tres más pero desplazados parece que no se sabe si hay tres o cuatro y hasta la misma enciclopedia británica parece que ahí se confundió ahora llegaremos y lo intentaré aclarar mejor y esta es la fuente a la que ha udido Vicente la de Cicoloni a la que llegaremos al final de la clase no hablaremos de ella apenas o iremos lo que es y ese será el tema de la última conferencia que cerrará bien pues en un momento iremos algo más también la introducción creo que está todo expuesto y de la historia también de modo que vamos a empezar a ver ya las catorce fuentes existentes trece porque la primera ya la hemos visto es la figurilla itifálica de Cervénea Pictos también lo ha aclarado se refiere a un pueblo que habitó Escocia hasta después del año 1000 más o menos este es el primero es la abadía de Illona contra lo que pueda parecer sobre todo en estas siete primeras fuentes que vamos a ver que son todos los relieves contra lo que pueda parecer digo porque claro uno ve las ruinas la cruz el relieve que queda allí el pedrosco parece que es una piedra mitad del campo perdida o no pero yo intentaré documentarlo ahora la mayoría de abadías que vamos a ver pues fueron centros muy importantes en su momento monasterios centros de difusión de cultura y algunas de estas abadías alojan los restos de decenas y decenas de reyes carolingios y franceses e ingleses de todos estos esto por ejemplo la abadía de Illona que está aquí en una islita perdida el muro de Adriano creo que está aquí en esta zona hay otro anterior de Roma en los tiempos de Julio César se llevó más o menos hasta la mitad y después en tiempos de Adriano y Trajano se llevó justo hasta Escocia es decir aquí esta es la isla de Illona y aquí llenaba día que ahora nos vamos a acercar por el aire aquí no se ve todavía parece un lugar perdido pero los monjes de Illona en estos siglos antes del año 1000 llegaron a establecer centros monasterios y talleres de escritura etc de enseñanza hasta en Suiza es decir que se difundieron por ello fueron una orden importante nos hemos acercado un poco a esta zona de aquí creo que es esta zona de aquí nos hemos acercado y la iglesia creo que es esta vamos a acercarnos un poco más no sé si se ve el asunto creo que sólo está aclarado algún punto por aquí delante esta es una es una postal de época estos son los restos de la abadía de la iglesia no hay que pensar solo en la iglesia esto era un complejo con muros bueno como son los monasterios medievales después enseñaré un esquema en otra de las fuentes se verá mejor como eran eran como pequeñas ciudades autosuficientes emuralladas tenían su biblioteca tenían su capilla por supuesto porque es algo esencial pero sus huertos sus talleres para caballos en fin eran entidades casi autárquicas y queda en ocasiones lo que queda pero esto no nos tiene que confundir esto es una representación posterior un dibujo creo que en torno a 1400 y pico de los restos de la misma abadía la abadía de Iona fue fundada a ver si tengo para aquí en este caso no tengo sí a comenzar el siglo XIII no este no tengo el dato ah sí aquí está perdón fue fundada en el 563 es decir en el siglo VI después de Cristo apenas dos siglos después de la caída del mundo parano fue saqueada también a comienzos del siglo IX en torno a los tiempos de Igualdo en una ocasión fueron por allí se ha visto la dimensión de la isla no es tampoco demasiado grande aquí se puede ver y fue saqueada encontraron a todos los monjes muertos y después todas estas que vamos a ver han sufrido modificaciones reformas de todos no vamos a ver los cimientos o las piedras originales las figuras sí pero algunas de las iglesias que vamos a ver han sido reformadas después en el caso de Iona concretamente en esta varía decía pues hay enterrados 48 reyes de Escocia de Irlanda de Noruega y de Francia para que tengamos en ella que aunque veamos cuatro pedros pues a veces pues esto no hace justicia a lo que en su momento fue muchas de ellas también estamos en un entorno protestante con la reforma protestante pues muchas iglesias y centros católicos que son los anteriores que a partir del siglo XV pues fueron cerradas a veces demolidas bueno es la misma vista aquí en un gran angular la varía no tiene más importancia otra foto es de otro ángulo también con gran angular el interior que no diferirá mucho de la varía original en el exterior sí pues no queda nada y esto está entero pues porque se ha restaurado se ha recuperado etcétera el interior no debe ser muy diferente y aquí tenemos la fonte esto que vemos aquí es una cruz para aclarar lo más es esta cruz en este caso en el caso de la varía de Iona hay pocas hay una pero en toda esta zona de Irlanda Inglaterra que he mostrado Escocia etcétera también en el sur de Inglaterra en estos siglos alrededor de los monasterios y con frecuencia en los cementerios de algunos de estos monasterios se construían muchas de estas torres y estas torres con frecuencia no es que perdón torres cruces no es que tengan un valor como lo atribuimos ahora aquí hay enterrado alguien importante y es una especie de símbolo su religión y para preservarla en la eternidad etcétera sino que tienen significados simbólicos culturales alrededor de muchas de ellas se hacían mercados porque estaban enclavadas en cruces de caminos igual que muchas de estas iglesias en este caso ciertamente no que caminos se van a cruzar ahí en mitad de la isla pero en otras que veremos en un momento como Clon Magnois u otras pues sí no nos tiene que llamar a engaño eso que esté en una isla y un poco apartado ese por al lado muchas veces era incluso deseable para que hordas descontroladas o la contra o Dios sabe quién pues o bárbaros que había muchos en estos tiempos como se llama extranjeros pues no les acertase pues esta es la fuente esta la segunda que vamos a mostrar está muy deteriorada no la he podido ampliar más es decir se aprecia todavía que son tres tubos aunque no se puede apreciar el tamaño relativo de cada uno como en las siguientes es este músico de aquí esto esta cosa que parece como un caballo que hay aquí es esto esta figura con esta cabecita es esta y este señor que hay aquí con el brazo y aquí nos vemos tubos es este y aunque yo la he pixelado un poco no se puede apreciar si son iguales o son diferentes pero se ve claramente que hay tres bien pues llevamos dos de Iona un poco más así van a ser las 13 no tiene más más importancia el resto documentar las que hay mostrar algo de su entorno ahí nos formemos la idea de que son producciones aisladas ocasionales o rarezas de algún monje díscolo sino que están precisamente en monasterios de los más importantes de tiempos remotos no de los años mil sino incluso dos y tres siglos atrás esta es del siglo VIII es decir el 700 que son los tiempos de Adelmo para Ubaldo quedan todavía 200 años pasamos a la siguiente esta es la abadía de Archatán en Argyll esto es en Escocia en todas he puesto un mapa si no aparece en la primera está ubicada en este caso es muy curioso porque esto no es una clave sino que es la funda de una espada es un relieve chiquitín esta abadía pues también es muy antigua aunque fue ocupada ya en siglos precedentes aunque la abadía actual estos restos que estamos viendo aquí pues fue fundada en 1230 aquí habitaba vivía aquí una orden especial católica que se llamaba Valliscauriana y de hecho esta orden es la primera el primer monasterio que se fundó ya después del año 1000 cierto en Burgundia la zona de Borgoña el centro de Francia el sureste de Francia lo fundaron estos mismos monjes en este caso digo no es una cruz aquí tenemos otro ejemplo de cruz aunque también las hay sino que es una funda de espada que apareció ahí la voy a mostrar enseguida bueno estos son los restos actuales y otros edificios mayores pues lo mismo hoy vemos ahí una ruina una iglesia románica pero alrededor había había otros esta es la funda de la espada y aquí en el lateral hay una serie de miniaturas encuadradas geométricamente son chiquitillas claro porque tú pintas un caballo después pintas un señor que toca una cosa muy extraña pero no me fijaba pareciera una gaita vamos a este que es este de aquí que se ha ampliado en la foto pues eso esto no es una obra artística igual que era de las cruces tampoco es una cosa más simbólica tú te puedes poner rombos flechas o lo que sean tus símbolos o ángeles si quieres pero están como incrustados estas las miraremos porque ya me había fijado hace un par de meses cuando empecé a montarla y en fin tenía solo esta y cuando recuperamos la imagen entera dije estos son a observar ya lo contaré si es el caso pero se ve claramente como hay tres tubos y en este caso las manos ya se ven claramente como están en puntos diferentes pues esta es la segunda fuente esta fuente es del siglo VIII también es decir pues el mismo siglo de Adelmo Adelmo de Malvesbury cito Adelmo porque el primer órgano en conocido paralelo por quintas aludido en la literatura es el de Adelmo en estas zonas en las zonas nórdicas de Inglaterra Irlanda este es el cuarto invitado siempre se me olvida la figurilla vamos con la cuatro este es un poco posterior este sí es de los tiempos de Ubaldo en el siglo X entre el 900 y el 920 y de nuevo es otra cruz como la que estaba citando pero en este caso sí que hay muchas nos vamos a acercar esto no es un monasterio de los que decía lo le indicaré estamos aquí en Clonman Nois que es aquí en el centro de Irlanda ya se ve como el complejo pues se abarcaba mucho aquí hay una torre y una ermita los restos ahora nos iremos acercando en un par de fotos de diferentes ángulos y muchas de estas cosas que se ven aquí son tumbas algunas con piedras más pequeñas o lápidas más pequeñas y otras cruces como la que he mostrado pero del tamaño considerable en algunos casos llegan a alcanzar cuatro metros y más ahora diré cuáles son las más antiguas todas pertenecen al año 1000 entre los siglos 7 700 1000 por ahí pues estamos en Clonman Nois donde tenemos el cuarto invitado aquí se ve aquí nos hemos acertado es decir aquí se ve de frente hemos bajado hasta aquí y miramos hacia allá vemos la torre el conjunto de la bahía ahora nos desplazamos aquí delante y estamos aquí y ya comenzamos a ver una cruz similar a la que mostraba antes pero otra aquí y si vemos en la vista aérea pues se aprecia como hay muchas algunas son en efecto tumbas también de las grandes otras no es decir esto cuando enterrabas a tus muertos también dentro del recinto en este caso de los monasterios no te ibas bueno si ibas preso deseo del lavar sí podías entregarlo al milicis pues me voy a acercar un poco más porque en una de estas cruces concretamente esta tiene nombre sí la cruz de las escrituras a veces tiene el nombre concreto pues hay otro de estos músicos bueno se ve la progresión como nos acercamos ahora venimos justo delante pues en algún punto por aquí y aquí se ven más como una dos tres cuatro cinco seis todas no son del mismo tamaño estas son rápidas mas sencillas pero otras son en efecto cruces hay más delante aquí se aprecia un montón pues en una de ellas la cruz llamada los escrituras estos son restos de un edificio cercano que hay allí para que da como los estragos desde el tiempo lo que hace esto era una torre y reclate como está esto habrá sufrido desde que tormentas terremotos Dios sabe ya no recuerdan la forma original esta es la cruz aquí la podía situar correctamente pero era muy complicado montar las fotos y cualquiera que vente si uno teclea el nombre de la madía con magnoise pues en un edificio se muestran fotos planos no del exactamente no del músico el tema que nos ocupa sino de todo el entorno no era vestir esto para estirar la charla no era vestir cada imagen cada fuente para estirarlo sino para mostrar que estamos hablando de centros que en esos tiempos eran muy importantes es decir eran centros monásticos pero también de copistas y también de enseñanza ahí se formaba la gente pues aquí en esta cruz aunque aquí nos ven muy bien ahora la ampliaré uno de estos músicos creo que es este está tocando también tubos ah no perdón es uno de los que hay aquí abajo es que hay otra que veremos un momento que sí que está aquí uno de estos está en el tubo este bien pues la cruz de las escrituras de clon magnoise esto es en Irlanda estamos ahora aquí la tenemos hemos bajado aquí aparte que no se ve y esta es la figura en una de las caras creo que en la cara este se ve un músico donde aquí sí que se aprecia claramente como los tres tubos tienen longitud diferente al menos este es evidentemente es el más largo ahora los veremos tocando el construyendo de los tamaños esto no tiene ningún fron de nuevo y aquí hay un objeto extraño que no hemos sabido identificar sobre todo porque por las pocas fuentes que tratan estos temas a ver a veces los artículos no son directamente ni temas de música sino que son temas de historia de estos tiempos de por allí de las familias de sus linajes o de la misma iglesia de sus cruces o cementerios y no están por el hecho del músico de modo que no hemos podido comprobarlo pero sospechoso parece que está como flotado se parecería sorprendentemente a una especie de bolsa con un tubo esto es una especulación por el que iba a forzar hablando de la etapa no lo sé pero lo quería indicar pues este es nuestro cuarto invitado la cuarta figura pasamos a otra abadía también del siglo del siglo X en este caso estamos en Escocia perdón esto no es una abadía esto es un se llama la torre de Tenday es un pequeño castillito que todavía existe lo que era una familia se reformó en 1500 y pico y la piedra de Tenday que es como se la conoce es esta pues está inserta probablemente en el curso de alguna reforma como digamos como para rellenar el hueco de escalera o así es decir no está haciendo una función no tengo fotos mejores no puedo mostrar exactamente donde está ubicada en la casa pero ahora mostraré la casa por fuera pero que por ejemplo la parte trasera no se puede ver como forma parte de la estructura pero que no está ahí sujetando no está como parte de la estructura sino más bien como relleno de un vano esto es frecuente en estos siglos en todas estas zonas hay muchas de estas piedras por el campo de los pictos pues como los menires los menires son mucho más antiguos lo que estamos hablando ahora pero estas piedras están por ahí en tus propiedades a veces son muy grandes te vienen bien para es decir las hay en entornos de cementerios y también las hay por todos los lados de modo que se cree esto es lo que han estudiado ya no es igual que en 1500 y pico perdón 1600 la familia Herón que era la propietaria en esos momentos pues reformando la torre que la veremos y el pequeño castillito pues lo utilizaron y la metieron ahí no es la única que hay tienen varias más a aprovechar los materiales que estaban en el otro en este caso lo mismo basándose en esta se ha formulado la hipótesis contraria la que negaba antes un origen román cuando es puesto las dos y pudiera ser que a través de legionarios o de las vías durante el imperio que digo dos siglos pues el instrumento llegase desde Cerdeña que es la más antigua hasta Yandria o bien como han apuntado otros autores que dado que estos instrumentos estaban prohibidos y las percusiones también porque esto que se ve aquí entre ambos esto es una lira ahora lo veremos mejor es una lira más grande este es el tañedor y esto que se ve aquí es una especie de tambor invertido es un pequeño tonel pero está invertido y se sabe que funcionaba es decir que la lira no la lira sí que la autorizaba Ambrosio y muchos pero tubos múltiples no percusiones no pues ahí está el asunto esta sí que es la zona de Pertschal pero la torre se llama Torre Letendais este pequeño castillito es una monada y aquí dentro pues en una de las salas de las escaleras está inserta la pieza Letendais es bueno luego lo consigno creo que saldrá también escrito por algún sitio estamos aquí más allá del muro de Adriano en plena Escocia aquí estaba el de antes Liana Clon Magnois aquí este es otro pedrusco no tiene nada que ver es un ejemplo de lo que decía que a veces son lápidas a veces son mojones a veces es un pedazo y esta es la piedra original donde están los dos músicos aquí la podemos ver mejor para que no se me olvide nada por aquí aquí está una misma hemos ampliado esta zona de aquí Pictos que no lo he aclarado antes pues tiene dos significados etimológicamente no se deciden por uno o por otro puede que significaran los pintados o los tatuados y ahí viene como en tiempos de Roma había equipos de pintores muy famosos que circulaban por el imperio tú los contratabas y daban pictores había muchas villas de lujo aquí en Tarragona en el Valle del Ebro incluso más abajo en la venta y no por todas partes había y estos viajaban pintores profesionales para decorar no pintar de brocha gorda como ahora en el negro sino hacer tres escenas ahí mosaicos no van pictores puede que signifique eso los pintados o los tatuados o también del celta también podría ser que procese la palabra luchador en cualquier caso este pueblo pues se extinguió creo en torno al milenio más o menos su idioma y ya no pues aquí lo vemos también este sí es un resto de una varía que circula que queda allí muy cercana y cruces similares aunque más chiquitas a las que hemos visto y lápidas probablemente procediese de este entorno en torno a dos kilómetros cuadrados cercanos a la casa que son los vecinos bien pues con este también llevamos ya cuatro más cuatro contando la espada más la figurita cinco y nos quedan nos queda uno había hecho siete antes seis relieves si contamos la esterrilla este es el mayor esta es la cruz de Monaster perdón la cruz de Muiredac se llama en Monaster Boys Monaster Boys está aquí estamos en Irlanda ahora aquí está Cromagnois ya lo hemos visto hace un momento ahora estamos aquí y lo mismo fue un centro importantísimo veamos ahora quedan ahora cuatro pedruscos o la iglesia entera o este podremos ver más cruces y mucho mejor conservadas este tipo de de cruces enormes que pueden llegar a alcanzar cuatro metros o más pues son todo un compendio de símbolos por todos los lados están grabadas símbolos cristianos escenas bíblicas prácticas de la época pero suelen estar citas en iglesias antiguas es decir las ubicaban sobre antiguos asentamientos que ya se utilizaban con fines cristianos o de enterramiento o lo que fuera las mayores las más clásicas en Irlanda están en Darrow la abadía de Darrow la abadía de Kells y esta misma que estamos viendo ahora las más grandes y la más antigua conocida de ellas está datada en el 846 pues más o menos los tiempos de Uruguay de Sainaman o poco antes pero en esos tiempos ya había muchos monasterios a ver a ver había muchos pero además que no que no nos tanto como en tiempos paganos pero además que no no se han llegado a esos registros se han perdido tener campo y pues la voy a mostrar nos acercaremos aquí pasa lo mismo durante siglos se fueron reformando y aumentando pero después la reforma protestante de luteo en torno a 1500 en toda la parte norte de Europa pues las iglesias algunas iglesias católicas fueron reutilizadas pero otras muchas fueron cerradas pero cerradas incluso demolidas que no estoy hablando ahora de favor ni de unos ni de otros lo que quiero decir es que los restos que veamos pues no ni son de la época ni tienen por qué ser de la época del músico que estamos mostrando ni nada aquí lo vemos mejor el recinto actual aunque probablemente fuera un poco más extenso la torre de rigor esta es la pequeña abadía lo que queda de ella y todo esto son cruces aunque todas no son de este tipo pero hay bastantes más que en los casos anteriores que no se me pase nada de de este monasterio bueno lo he aclarado antes estas cruces tienen funciones ceremoniales litúrgicas simbólicas en determinadas ciencias la gente va en procesión bueno creo que en Morella todavía se pueden ver alguna cosa así cuando tú subes a Morella antes de entrar a la ciudadela ahí donde paran los autobuses hay una de las curvas no es tan grande como estas pero hay un concepto similar una pequeña cruz que se orienta a los cuatro puntos cardinales y en cada lado representa escenas bíblicas o escenas religiosas normalmente de su pie esta concretamente la de el monasterio perdón el monasterio de Monaster Bois o la cruz de Muir de Lac el monasterio fue fundado se cree a finales del siglo V es decir en el 521 la construcción original esto es bueno estos son los tiempos de Justinier Justinier no cierra la escuela de Atenas Justinier no es un emperador en la parte bizantina el imperio todavía no es bizancio pero este cierra la escuela de Atenas por fin la que fundó Platón en 529 pues por esos tiempos en la mitad occidental del imperio ha caído está fragmentado hay francos vándalos bodos visibodos en España no se diría mal parece ser comparado con otras regiones del imperio convivían parece ser los cristianos los visibodos que eran cristianos pero eran arrianos es decir una de las elegías la parte occidental estaba fragmentada y estamos en plena edad media pero la parte oriental del imperio sobrevive cristiana y ahí hay más fuentes ciertamente pero el problema es que escriben en cirílico y todo no se traduce pero me voy a acercar a la parte de la que está esta es esta ermita nos acercamos a algún punto aquí esta la tiene maestría más que se vea que algunas son lápidas como se ve en esta y otras son cruces enormes y esta es creo que es la mayor de hecho es una de las tres clásicas de toda Irlanda de las más grandes y aquí te podemos ver personajes con símbolos cristianos pero este músico que hay aquí ahora me enseñaré mejor está tocando tubos triples este es el tubo más largo es decir tampoco es una figura accesoria para rellenar una esquina o en un lateral que no se ve sino que está justamente al lado de la cruz que sostiene la figura central de esta escena es decir que este instrumento aquí no está como hay otros aquí se ven otros que tocan este no puedo apreciar probablemente sea un solo tubo porque si no Barra y Brown los personajes que estamos citando y por si no debidamente pues no viene una punta es decir probablemente no sea doble pero este sí ahora me sabe lo mejor esta forma parte digamos de las dos figuras que flanquean al personaje principal de la parte aquí lo vemos un poco mejor con otros tonos es la misma y este personaje creo que tengo otra todavía más más cercana lo podemos ver mejor y aquí sí que se aprecia perfectamente como cada uno de los tubos tiene una longitud diferente Monaster Boyd que no sé si lo he dicho cuando se fundó la abadía el primer asentamiento cristiano en el siglo XXI fue un centro importantísimo de enseñanza religioso y también de enseñanza hasta 1142 que se dice pronto eso es casi la cuarta cruzada la cruz en concreto que estamos viendo desde el siglo X y el monasterio sí los tiempos de Huido la red son más o menos y el monasterio fue quemado en 1097 sobre los abades que fundaron ya estas cruces en el siglo X etc pues circulan varias teorías puede que sea uno puede que sea otro eso para nosotros no tiene más trascendencia creo que hay una más donde se ve sí nos hemos acercado un poco ahora la vemos de frente aquí podemos apreciar algunas de las cosas que he ido diciendo la cruz está labrada por todas sus caras en cada uno de los cuatro puntos que hay una vez tiene escenas diferentes el personaje es este aquí lo hemos ampliado aquí sí se pueden apreciar claramente tres es decir el instrumento estaba ahí en el 800 a.C. o en 700 si se quiere el instrumento estuvo aquí mil años y pico después solo que en el norte protestante perdón protestante de esos tiempos eran protestantes es decir en la mitad si se quiere más lejana de Europa de la edad media occidental ahora lo veremos como el mismo San Gregorio Magno en la siguiente creo que o dentro de un par pues en estos tiempos envió un monje a evangelizar a estas gentes lo veremos en un momento bien pues esta es la última de las fuentes de monjes pictos y romanos perdón e irlandeses que he citado y vamos a pasar a la siguiente lo que vamos a ver estas que hemos visto ahora todas pertenecen a antes del año 1000 el año 1000 era el fin de los tiempos era una de las profecías también lo fue en tiempos de Roma en tiempos de los romanos también se decía que el 365 el año 365 después del nacimiento de Cristo como el año tenía 365 pues en el 365 iba a ocurrir otra cosa de estas bueno esto es parece que es cíclico de vez en cuando pasa y no tiene más una estrella que decimos aquí pero en nuestro caso en un entorno cristiano sí porque lo del milenio fue una profecía bueno ahí algunos elejes perdieron la cabeza por decir una cosa en relación con esto en relación en cualquier caso los relieves supervivientes son los que hemos mostrado aquí no hay más todos son entre el siglo VII y el siglo X mientras que los siete u ocho códices bueno entre cinco o seis y un par de relieves más que vienen ahora todos son del siglo XI XII y hasta 1350 no hay más empezamos este es el primero es una ilustración en este caso no se puede afirmar que este este dibujo pertenezca al siglo IV después de Cristo los tiempos de Aurelius y Lentius Clemens de Ambrosio de Treveris aunque lo citan como de Milán porque lo habéis visto de Milán pero en el siglo de Treveris los tiempos de Simaco y el último debate entre fin del paganismo porque es una copia medieval del año Mil este es un libro que se llama Psicomaquia Psicomaquia o el combate de los vicios contra las virtudes bueno hay siete vicios siete virtudes en la tradición cristiana siete era un número mágico en este título lo hemos visto para paganos y para cristianos y para mucha gente y el tema de la obra no tiene más importancia para nosotros es decir con una serie de metáforas alegóricas que es la práctica de la iglesia cristiana hasta el concilio de Trento que es que se dice pronto cuando en alguna ocasión hemos dicho en los vídeos y seguiremos insistiendo en que para valorar fenómenos estéticos o delicados dejémoslo así de los paganos de los antiguos romanos y griegos las fuentes cristianas no son fiables ya no por la animadversión que mostraron hacia todas las formas de entretenimiento de los paganos y en muchas culturales etcétera sino porque estuvieron practicando la exégesis pues desde los primeros padres de la iglesia que es tertuliano en el siglo II más o menos es decir todos los escritos prácticamente todos los escritos cristianos y fuentes autorizadas pero los escritos cristianos hasta el concilio de Trento que es 1500 pues todo lo que interpretaban de los paganos lo interpretaban en forma alegórica es decir que allí dirá lo que diga pero después llega el padre o el escritor correspondiente y aquello te lo transforma y te dice no pero ese tubo es una metáfora todo lo transforman en imágenes bíblicas con fines que yo no digo que no presuntamente pues para ilustrar el pueblo claro esto no es no es fiable esto pasa de una historia cientos de veces miles quien sabe hay un hecho registrado que no se comprende queda una crónica y el siglo después viene ahí y dice ya pero eso que parece eso no es eso sobre todo se aplica la exígesis es una figura que se aplica sobre todo a textos religiosos no solo cristianos y también en ambientes políticos a veces así se llama consiste en que tú ese relato no lo interpretas tal como dice la fuente literalmente sino que lo transformas en tu propia en tu propia metáfora de energía claro esto en tanto se puedan comprobar comprobar las cosas o se esté aludiendo a datos concretos o a objetos concretos pues se puede avanzar pero por eso en algunas ocasiones lo hemos dicho no ya por la persecución que sufrieron estos instrumentos o por la animadversión que las fuentes cristianas no del 4 bueno que toda la media pues declaran sobre los paganos sino que claro hasta el concilio de Trento y la reacción protestante y después ya así consecuente de la contrarreforma etcétera pues qué vas a interpretar de ahí quiero decir este libro realmente fue escrito en el siglo IV después de Cristo pero la copia que estamos viendo es del año 1000 constan varias y aquí tenemos al personaje tocando esta es la que citaba antes en este caso tres tubos ahora sí iguales eso tampoco quiere decir Aurelius Prudentius Clemens este fue un personaje es decir en algún momento durante el año que viene o en los próximos años confiamos en todos estos trabajos pelarlos mejor detallarlos mejor y pues intentaremos comprobar algunas de estas cosas y yo ahora mismo no puedo saber si las copias a partir de las cuales se copió este manuscrito también reflejaban los mismos dibujos y no lo puedo aclarar aquí pero Aurelius Prudentius Clemens sí que fue un personaje muy importante pues este fue dos veces gobernador de provincia vivió en los tiempos de Constantino y de Ambrosio de Treveris o de Milán es decir en torno al 350 pues ya era un muchachote de hecho parece que estuvo presente en el famoso debate en el famoso debate que enfrentó a a Simaco el último defensor de la listo del del culto pagano para que les devolvieran los fondos y les permitiesen usar sus iglesias contra Teos y esto lo hemos demostrado en otras casas Aurelius Prudentius digo pues fue dos veces gobernador de provincia fue alto oficial de la corte de Teodosio I Teodosio I es el último que mantiene el imperio unido y sus dos hijos ya se separan hasta el final del 4300 también tuvo un cargo destacado en la propia corte de Ambrosio en Milán se retiró de anciano una vida de asceta y fue un compositor conocido de himnos de himnos litúrgicos nos han llegado pocas cosas de estas épocas poquísimas y muchas tampoco tienen notación pero por ejemplo en el caso de Aurelius Prudentius pues todavía en Navidad y en Pascua actualmente se cantan dos de los himnos que se le atribuyen en el caso de este manuscrito esto era una práctica habitual en torno al año mil y antes y un poco después se utilizaban dos tipos de tinta dos colores verde y naranja a veces algún tercero este concretamente este manuscrito pues está ilustrado con muchos dibujos más o menos uno o dos por página y poco más tengo que decir bueno que Aurelius fue también un poeta muy influyente en los siglos posteriores tiempos de Boecio Casinón etc pero que no era cualquiera era un personaje muy lindo de hecho escribió un libro aunque creo que no se conserva dos libros o sea que los libros en la antigüedad no eran como estos eran rollos que se llamaban libros que se llamaban precisamente así Contra Simaco Simaco pues fue el último representante de la aristocracia romana que en el 384 ante Teodosio pues intentó que el imperio el poder del imperio ya cristiano desde los tiempos de Constantino ya en manos de los cristianos pues volviese a la tolerancia volviese a los tiempos de Constantino donde se toleró todo tipo de culto pero no pudo ser pues en ese debate probablemente estaba presente porque era era un alto oficial de la corte de Teodosio incluso después lo fue con el mismísimo Amosio casi les convenció el debate es que se puede buscar en internet como relación de Simaco y este sí que nos ha llegado parte del texto tiene una frase muy bonita que siempre que hablo de pues me gusta recordar sobre todo por las cámaras si quieres nos oigan en donde es Roma la que habla habla Simaco pero pone las palabras en boca de la Roma milenaria estoy implorando la piedad del emperador cristiano le dice lo siguiente le dice no habitamos todos la misma tierra no habitamos bajo el mismo cielo que importa que caminos utilice cada uno para llegar a la verdad prácticamente le tenía convencido nos iban a restaurar los fondos pero no se intervino Amosio esta sobre historia y al final el paganismo sucunda bien pues no hay modo de saberlo pero en cualquier caso si el dibujo es del monje que lo copió en torno al año 1000 que es este el códice que estamos utilizando ahora pues en el año 1000 los tubos triples estaban este es otro otro códice un poco posterior hemos avanzado un poquillo este es de en torno a 1170 es decir del siglo XII y es el famoso Salterio de York o de Hunter Salterio es el nombre que utilizan los anglosajones los ingles afectados para que lo decimos códice un libro iluminado cuando llaman los libros de estos siglos iluminados se refieren a la época carolingia en donde además de las letras y todo lo que contienen muchas veces hay unas ilustraciones mayores o menos o incluso las mismas miniaturas que nos dan mucha información de la época y a veces se utilizan incluso tintes preciosos como polvo de oro ese es el famoso manuscrito carolí de una forma muy genérica pues en uno de ellos concretamente en este York también lo tengo ahora en la siguiente veremos donde está aquí York está aquí los cuatro siguientes que vamos a ver son estas York es este se llama de Hunter no por la ciudad ni nada sino porque este es el primer nombre de William Hunter William Hunter era un anatomista ilustrado ilustración tiempos de 1700 1800 que coleccionaba libros y que donó a su muerte pues donó muchos códices y en otro caso también a la cita de la pared o incluso a subasta sus libros raros pues en estas épocas no es como ahora que uno no se encarga se compra los que quiere sino que en estos tiempos los libros son un coleccionista pues en esta ilustración por eso se llama también de Hunter York es la ciudad que recibe los dos nombres en la fecha no le he consignado creo que lo donó en 1800 y pico y este precisamente es el que había señalado antes esta es una gran ilustración en este programa que son chiquitillas en donde aparece el famoso conjunto instrumental del rey David que es un tema repetido durante toda la historia el rey David pues siempre toca órganos o cosas o salterios cosas como vas cumplir y se le rodea siempre pues de personajes que tocan que son músicos aquí pasa algo muy curioso que probablemente sea un error de la enciclopedia británica de 1911 prácticamente todos todo no pero casi todos estos detalles que cito se pueden consultar están ya publicados y bueno será la que va a aparecer ahora y todo eso se podrá comprobar pues aquí tenemos al rey David aunque yo le he cortado la cabeza sin mala intención para que me pusiera aquí y tenemos cuatro músicos rodeando una viola de gamba podemos decir sí porque no sean las posteriores que se toca sobre las piernas una viola de brazo este que está tocando una gaita porque esto es una gaita aunque no lo parezca esto es una pequeña bolsa y esto es un tubo largo aunque solo se ve uno sobre el que digita y aquí hay uno muy curioso y este también ahora le uniré a este instrumento por aquí de los órganos que he citado antes este instrumento no sé si lo he ampliado más no aquí voy a una por exemplar pues no lo puedo ampliar más pero si se aprecia bien no se veis ese algoritmo aquí salen tres tubos uno dos y tres pero el tubo izquierdo que parece acabar en el interior de la mano izquierda claro el siguiente tubo si tú quizás sea un error del dibujante en esas épocas se está manejando o se le ha desplazado no sabemos pero claro el primer tubo que aparece por debajo de la mano ya está desplazado respecto a este entonces si consideramos que este se acaba ahí serían cuatro mientras que si consideramos que es un error pintarlo en monstruo como más madera serían tres pero lo curioso es que la enciclopedia británica en 911 cuando describe este músico cuando lo describe está aquí con letras está diciendo que esto es el total y dice que hay una viola que el otro toca no sé qué que este está aquí está aquí llega a este y lo denomina así dice cuadruple pipes no dice triple dice cuadruple vale pues quiere decir si el error es el efecto de entonces o de lo que sea pues igual se confundió uno con otro pero es que a continuación dice por granistrum no dice organistrum que organistrum es el nombre que decidió este instrumento durante dos siglos más o menos desde 1100 hasta el siglo XIV por lo que he citado este instrumento es un instrumento de cuerda que da origen a la zanfoya medieval y después la llama sinfonía también y aparece en algunos cuadros de 1500 no suele tocar un ciego y en la época de López Vega y Zurbarán y todos estos todavía los pintan la sinfonía es un instrumento que tiene cuerdas dentro de un sistema de teclas es una especie de híbrido de teclado y el hexacord de toda la vida pero tiene también una manivela de modo que produce un bordón es un instrumento curiosísimo es decir cuando un instrumento asume este tipo de propiedades emitir un bordón y una cierta pues le aplican el vocablo órgano porque órgano en la antigüedad greco-romana y en tiempos de Agustín también Agustín utiliza este vocablo también para hablar de la gaita y de otra cosa que no sabemos si es un órgano o una gaita en efecto es decir la palabra órgano en la antigüedad clásica Grecia y después Roma se aplicaba a cualquier aparato complejo es decir maquinaria o algo así me explicaré por ejemplo a una lúa en un principio se aplicaba solo a las lúas muy pesadas así lo describe el instituto cualquier aparato o estructura que permita desplazar grandes pesos pero también a los andamios porque por si no lo hemos pensado nunca uno ve las piedras y ve el puente romano que Estados Unidos parece que ha puesto que ya sobre el Pida que no se ha quedado pero que no tú no puedes entrar en el río y poner las piedras ¿cómo construían un puente los romanos? ahí no hace falta aunque en el instituto la norma tú te cuidas las gruas romanas las lenguagenas y los aparatos como los que estén citando pues como hoy tienes que aislar medio río un forchat y dicen hay un forjado ¿no? aislarlo secarlo protegerlo espacio como sea y en seco ya ahí empiezas a meter piedras no las puedes echar estas máquinas estuvieron por lo que gruas de todo tipo y según nos cuenta Vitruvio también y otros autores también andamios porque para las fachas ¿cómo subes las estatuas al parque? ¿cómo subes las piedras de allá? pues con gruas con poleas y una vez está ¿cómo vas acabando? pues con andamios literalmente como los de ahora es decir palos como tú ya cuerdas lo que sea con una estructura que no es una máquina porque no está articulada pero hace el mismo es decir en la teoría clásica cualquier cosa el principio a máquinas más potentes se le llamaba agrano porque estaba compuesto de parques y todavía hablamos así hablamos del organismo de cualquier organismo como un conjunto de estructuras que funcionan articuladas o en un sistema no cada una por su lado incluso los órganos hemos aplicado durante la historia por razones de término lo vemos como una unidad como una única entidad pero realmente cada órgano tiene una estructura tiene una función y todas las funciones de asamblea pues con el tiempo ya en torno a los tiempos de Agustín a partir del siglo 3-4 después de Cristo pues acabó llamando organón también a las gaitas y de hecho también se aplicaba a liberables por esto lo hemos hablado aquí ya lo he dicho en otras clases en otras clases también lo he dicho también hay sesiones grabadas sobre el hidraulis del año pasado en los cursos de estética que es un hidraulis pues es un órgano un órgano pues el diseño es el mismo que tenemos hoy como es un instrumento disímil a otros tipos como son tubos que tiene partes que tienen ensambladas pues se le puso el mismo y en el caso de nuestra este fantasma gráfico dicho con todo el cariño porque ¿qué pasa aquí? porque el redactor de la Ciclapella Británica de 1911 no es que dice parece o no parece o hay tres o hay cuatro no dice literalmente pues este y quizá dice cuadro de Pipe probablemente porque las contó interpretó que aunque salían tres debía haber cuatro, pero es que después dice or es decir, separan los dos palabras no dice organistro dice o que es la traducción en castellano ganistro, es decir, que pareciera que el redactor de la enciclopedia británica está llamando a este experimento que él dice que tiene cuatro tubos yo nos incluyamos más por pensar que es una obra de dibujo o algo así pues claro, aquí deberían aparecer cuatro y no aparecen pero él no dice organistro, dice organistro, bueno, voy a buscar organistro por lo que, por habido y por haber, por do y por so, fa y por re, fa y no aparece por ninguna parte, por eso nos incluyamos más bien por el error pero en relación con lo que estaba hablando de la palabra organum, bueno, y seguimos igual el organum cuando en el siglo IX y X, mucho antes de la creada, cuando Baldo y otros comienzan a desarrollar pues aplicamos la misma palabra aplicamos la palabra organum primero paralelo y después como se quiera llamar ya no a una sola línea sino al hecho de que dos entidades que son dos melodías divergentes pues funcionan esto por la etimología de la palabra pero es que después a este instrumento que acabó llamándose zanfonia o sinfonia que es como se lo conocen pasa lo mismo tú vas a buscar este instrumento y con esa denominación organistro y apenas hay referencias aparece en el Ortus Beniciari un cóndice de estos tiempos también Ortus Beniciari que es una especie de tratado de botánica y de trabajos y herramientas de los huertos de los monasterios precisamente pues ahí en un libro parecido en uno de estos abajo aparece este organistro pero aparte de eso hay unas plantas en el organistro sí que aparece este en este momento sí que hay unas tantas referencias se le llamó así durante un par de siglos probablemente por la cualidad que estaba yo que estaba sufriendo antes y porque emite un bordón y tú por encima del bordón que no deja de sonar pues metes otra otra melodía cuando esto ocurre cuando divergen las cosas pues los teóricos la gente en cuestión de ese momento pues aplica esta palabra como hay dos porque el organistro es el predecesor de la zanfonia medieval y después de la centrista sinfonía lo llaman también zanfonia ya lo sé en los cuadros aparece pero a partir de 1400 era más grande es decir la zanfonia renacentista gótica renacentista la que aparece en los cuadros en 1500 en 1600 habitualmente en manos de ciegos que están pidiendo en la esquina hay lo muy famoso de zurgarante nervista que seguro que todos los presentes han visto pues ese instrumento es más pequeño mientras que el organistro propiamente de los siglos XII a XIV era mayor le hacían falta dos personas para sostenerlo uno le daba la anílula y el otro pulsaba las teclas es como una guitarra que se pulsa con con plectros intertos líbidos una fuente muy curiosa probablemente es un error de confusión o del dibujante entonces y del que de la actora de ciclopedia o un enredo que paquete lo cierto es que esta palabra no la hemos encontrado por ninguna parte pero el redactor dice ¿cuál? queremos ver que se ha confundido y aquí pues quizá para cuadrar con lo que él creía que veía pues nos quiere decir que en fin convencidos de todo no estamos porque él las podría haber unido pero no es bien pues está esta ya no recuerdo por qué número vamos 6, 7 debe ser la octava fuente aquí pasamos avanzamos un poquillo ahora estamos en Westminster la abadía de Westminster que está en Londres como la de Iona antes que he dicho 48 reyes de 4 países durante siglos no te digo si era importante en la abadía de Westminster pues pasa lo mismo aquí es pues si no es la más la más importante de Londres pues que no estoy tan documentado pues debe ser de las que más lo digo porque desde la coronación de Guillermo el Conquistador esto fue en el 1066 un poco después de los tiempos de huido desde entonces todos los monarcas ingleses todos han sido coronados en la abadía de Hueja realmente claro la catedral pues es enorme y tiene muchos añadidos que se ha sufrido muchas reformas es decir que el relieve lo vamos a mostrar bueno que ya está ahora vamos a uno que es esto esto es un arco un arco semicircular y esto es un coro de ángeles cada ángel tan instrumento que es lo habitual pues el primero el primero para abajo claramente sería como también tubos triples sí que se puede apreciar que exactamente la misma longitud no tienen y esto no se puede argumentar a veces que ah pero es que está un poquito la diferencia que el usuario no si el que si el que lo ha labrado los ha puesto diferentes es porque ese economía es lo que está presentando en ángeles así que estamos ahora aquí en perdón en Londres que es el tercer círculo es decir este aquí está la ciudad de Londres se ve claramente ahora con los códices ya no es como antes que enseño la balera y nada solo voy un par de ilustraciones un par de datos y ya está pues de Westminster no sé que me puedo haber saltado aquí bueno la balía el santuario el santuario original aunque es incierto sobre el que fue construida la primera abadía en torno al año 1045 el santuario original también por monjes que más antes veíamos era el 616 aunque lo que es la abadía actual sabemos que se edificó en torno al 1045 un tal Eduardo el confesor pues parece que había faltado una promesa que había hecho lo que dicen hacer los creyentes a veces y el papa el mismo papa estamos hablando de monjes secundarios pues le recomendó como penitencia para definirse que construyeron la balía de modo que la construyó le ayudó un noble de por allí pero en fin esta es una de las iglesias pues que no sé decir si es la primera o la segunda o la tercera de Londres pero mil años con los reyes ingleses pues nada más pasamos a otra creo que aquí no tengo datos más críticos tres tubos dispares manos dispares aunque aquí ya hemos apuntado que eso de las manos dispares no tiene tanto sentido como en la en la que grabamos de los aulos que viene entre cada cada mano otera debería poner un a ver si me lo estoy saltando debería poner otro corto toca sí ya ya tocaba teníamos que haberlo puesto ya de modo que voy a ponerlo en un momento venimos al siguiente al siguiente es este es muy cortito también en este caso creo que tocan tres ahora hemos escuchado un auténtico virtuoso hay muchos puede pasar un buen rato hemos escuchado uno a solo ahora vamos a escuchar uno con tres y para acabar no recuerdo si hay alguno más quizá cuatro pero el plato fuerte nos lo reclutaremos porque hay ocho o diez tocando a la vez para la próxima conferencia dentro de una semana donde se presentará esa fuente que detallaré resumiré muy poco al final pues es este pegamos un pulido aplausos Gracias. 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 para recordar lo del Cuncertus o Cuncordia, que es como llaman estas formaciones. Ya vemos que se va complicando el asunto, claro. Antes era uno solo y la figurilla incluso etrusca, porque era de los tiempos los etruscos, pues claro, el tubo era muy corto, muy poco definido de lo que tú quieras. Ya vamos viendo cómo hay diferentes tamaños y de facto en la tradición actual, hay ocho tipos del mismo instrumento, pero pueden tocar en cualquier tonalidad dentro de un rango de quinta. Claro, todo lo que quieran no lo podrán tocar, cualquier músico, bueno, los metales no tendrán problema de entender eso, porque ellos tocan con tubos puros, es decir, todo lo que quieras no podrás tocar con la limitación técnica del instrumento, pero te combinas con otros, te combinas con ellos. Veo por qué cada uno de estos ocho tipos de instrumentos tiene su propio repertorio en el folclore, sus propias piezas, sus propios ámbitos, y lo habitual, cuando tocan estos grupos se reúnen, que son todos luthiers y, bueno, luthiers, que fabrican sus instrumentos, pues la práctica más habitual es sobre unas pocas frases melódicas, lo digo por lo de la variedad, pues es como la gaita, pues depende de cuántos cantones, cuántos gaiteros se reúnen, pues aquello crece en complejidad. Pero, digo, la práctica más habitual, pues es sobre unas pocas frases melódicas, pues se pueden tocar y están mucho rato haciendo muchas variaciones. Una canción típica, cuando se ponen bien o están bien, pues puede llegar a durar pues casi una hora. Si se combina todo lo que estoy diciendo con los efectos de antes, y el hecho que estamos iludiendo aquí, mencionar, porque es obvio, entre los presentes, que quienes tocan este tipo de instrumentos somos los músicos, es decir, una cosa es una lira con cuatro cuerdas fijas, que cualquiera puede aprender a pulsar en un efecto orden, eso no entraña mucha complejidad. Y otra cosa son instrumentos como aulós, en fin, los que vamos a mostrar, que requieren músicos expertos. Es decir, que el hecho de que no haya sistemas de escritura, de codificación, como en tiempos arcaicos, o con el sistema de la ofrocrata, no significa que el que está tocando allí, el que está cocinando, no tiene una gramática y no tiene un saber técnico, cualquiera no puede hacer estas cosas. Quiero decir que el hecho de hacer estas variaciones durante mucho rato, aunque no sean procedimientos compositivos elaborados, ni nada, si no son varias variaciones, y reiteraciones de las mismas cosas, a cargo de diferentes instrumentos, de diferentes dimensiones, etc., pues, viendo la gran no parece tan descabellado suponer, no digo los legendarios, pues, por lo mejor estaban en otras cosas, o los senadores que estarían en las suyas. Pero no estamos hablando, estamos hablando de prácticas que requieren una cierta complejidad técnica, es decir, a cargo de músicos expertos, no de cualquiera, pero a la vez el nivel de complejidad que se está basando aquí, pues, no cuesta nada. Imagínaselo en manos de gente de una sociedad compleja, como lo fue la romana. Bien, pues, en un momentillo, veremos, aumentaremos un poquito más el nivel de complejidad. Solo nos quedan cinco fuentes, todas de códices, donde estamos ahora, creo que no me ha saltado ninguna, estábamos aquí. Ahora vamos a ver la de Devon. Esta es la aldea, la zona, se llama la iglesia de Hauptchurch. Esta es un poco posterior, es de 1200, los tiempos de Perotín y Leónín, en Notre Dame, más o menos. Y aquí, es muy curioso, porque este es un relieve en la iglesia, pero antropomorfo, es decir, aquí no hay dos figuras humanas, sino que hay un carnero que está talliendo o tocando una viola de brazo, y aquí hay una especie de cabra, aunque los cuernos no están muy cobrados, cuyas dos pezuñas son disímiles, en este caso no puedo decir. Es decir, tubos dispares y manos dispares, no, manos no, pezuñas dispares, son tres, aunque no sé, uno, dos y tres, esta zona oscura es como el final del tubo. Esta iglesia fue fundada, no se sabe la fecha concreta, pero en tiempos de los sajones, los sajones habitaron también en el sur de Inglaterra, etc., pues más o menos hasta el siglo X, desde el siglo V después de Cristo, hasta el siglo X más o menos. El edificio que lo he puesto no corresponde para nada al original o casi para nada, porque en 1862 fue remodelado, reconstruido, etc., pero muchos de los relieves originales siguen ahí, esto es muy curioso, estas es una de las que no teníamos, y cuando grabamos la clase el año pasado, igual que con los labures, pues algunas que nos faltaban, pues yo hablé y dije lo que había, pero no pudimos enseñar el mosaico o el relieve, bueno, pues mientras que ahora sí, esta que estamos haciendo hoy, estamos mostrando todas las fuentes que existen de ese instrumento, hasta donde los mejores expertos también conocen. Esta es la que decía antes, en un momento veremos un modelo de monasterio, no corresponde al de París ni al de ninguno, es una abstracción para que se entienda lo que decía, hay la zona central y hay una iglesia más o menos importante, en función del sitio y la orden y el número de... ¿Cuánta gente podía vivir en uno de estos monasterios típicos? Vivir, trabajar, pues, de orden del centenar, al menos 100 monjes, una vida autárquica, es decir, que no dependes de comercio ni nada, esto es el rasgo de la Edad Media, tienes tu huerto dentro, tus animales, y los monjes tienen su especialización para el trabajo, probablemente todos trabajarían un poco en todo, pero hay ciertos oficios más delicados, pues, a lo mejor preparar la cocina, por ejemplo, o preparar el vino, que se encarga a quien con los quesos, se encarga a quien se encarga. Copiar prácticamente todos copiaban donde había centros, aunque muchos de ellos eran analfabetos, o sea, no siempre, depende del centro, depende del siglo, pero muchos copistas medievales, sobre todo anteriores al año 1000, esto se sabe, lo que hacía era, pues, trasladar el mismo dibujo, carácter que tú ves, pues tú lo pones son, a veces se producen errores de copia, cosas así. Decía que, pese a ello, pese a ello, quiero decir que son épocas oscuras, con frecuencia hablamos de ellas con un cierto desnivel respecto a otras más gloriosas, pero todo tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que la Iglesia proscribió muchas prácticas paganas, pero después, durante siglos, pues, en estos centros, pues, se recuperó una parte de lo que se había perdido, otra vino después por traducciones árabes, y todo eso ya lo sé, pero había una frase muy bonita que todos utilizaron, todos estos monjes, desde antes de Gregorio Magno hasta después del año 2000, que dice, nule día sin el línea, es decir, ni un solo día sin copiar, al menos una línea. Habrá días que no puedan copiar una página entera, habrá días de toda media, pero lo que no puede ser es que, al menos un... Es decir, que de algún modo, pues, perseveraron en las condiciones que se pudo, porque claro, fuera de esto, ¿qué había? Pues, pues, nada, ni ley, ni control, ni nada. En las grandes ciudades era diferente, cuando el entorno urbano ya es, pues, ya hay una guardia, aunque cometa abusos, hay una cierta civilización, pero, en realidad, esto es lo que pasa con la Edad Media, que lo llevamos oscura, por eso, que antes del año 1100, pues, lo que hay es lo que hay, y muchas cosas de las que sabemos se deducen indirectamente a través de otras cosas. Bueno, este es un ejemplo, sin más, el código, no corresponde al código, este es el salterio de Luis, aunque en este caso, creo que hemos localizado bien la fuente, porque hay otro, con un nombre parecido, un poco anterior, otro salterio de estos, otro de estos códices, y yo creo que es del que estamos citando. Es decir, esta ilustración está elaborada en torno al 1250. Actualmente, este códice está en la Biblioteca Nacional de Francia, de París, y fue compilado por orden de Luis IX. Parece ser que entre la muerte de su madre, una tal blanca de, no sé si es Castilla, se me ha olvidado comprobar eso, creo que es Castilla, y su propia muerte en 1270. Es decir, finales del siglo XIII. El códice consta de 78 miniaturas sobre el Antiguo Testamento, tiene oraciones, tiene también un calendario festivo, y también contiene 150 salvos. Y en una de las letras, no exactamente capital, porque las letras capitales son, como ahora hacemos a veces, en el inicio del capítulo, la primera letra se hace muy grande, y ahí la del Señor de los Anillos pone unos señalitos, y el otro que a la cual pone su temática. Esto en la Edad Media también ocurría. Y con frecuencia, con bastante frecuencia, sabemos más de muchos oficios medievales y de la vida cotidiana, de lo que no son monasterios, políticos, etc., por estas pequeñas miniaturas, que no se llamaban miniaturas porque eran pequeñas, que también, sino porque utilizaban minio, también, aparte del pueblo de Ode, esas cosas, pues, digo, no de todos, pero de muchos oficios, y aspectos de la vida cotidiana de estos siglos, sabemos más por este tipo de dibujos, porque ahí está la letra E, ¿no?, que es, a lo mejor, estamos hablando de libros muy grandes, pero que no es un gran dibujo, pero sin embargo ahí dentro, si es un taller de carpintería, pues ahí están todas las herramientas. Si es una cocina, pues ahí hay, es una fuente importante de documentación sobre estas edades. Pues en una de estas letras, pero no exactamente en Capital, como la que estoy describiendo, que no es un mosaico con muchos dibujos, pero es una letra muy agrandada, pues ahí dentro aparece un... la figura chiquilla, como es aquí, tocando tres tubos de un tamaño considerable, pues un modelo bajo, quizás. Y sobre este, pues tampoco nada más, no hay mucho más que aclarar aquí. Estos tubos dispares, manos pares en este caso. El siguiente, vamos en orden cronológico, supongo que lo hemos podido apreciar. He procurado ordenarlas en ese sentido. Esta es una fecha parecida, en torno a 1255-60. Es otro de estos códices. Se le conoce como el apocalipsis de Dyson Perry. Dyson Perry, creo que lo aproximaba arriba, o también el apocalipsis de Getty, porque Dyson Perry ni es una ciudad, ni es nada. Es, de nuevo, otro de estos filántropos, en este caso de nuestro propio tiempo, de 1900, finales de 1800, este empresario, bibliófilo, que aún tenía mucho dinero, bibliófilo apasionado, un filántropo también, hacía obras de calidad, no de calidad, culturales, es decir, fundaba colegios, todo tipo de cosas, durante toda su vida, y a su muerte, pues donó este ejemplar a la universidad, ahora no recuerdo dónde está esto, no tenía que haber notado, creo que la de Londres. Pero no se puede consultar de otro modo, digo, porque hemos estado buscando, digo, se ha reeditado hace poco, hay una página, por si alguien tiene interés en comprarlo, de folios, o sci-fi se llama, han hecho mil copias, a todo color, al precio de 445 dollitos. Bueno, si se considera todo, supongo que nadie va a comprar, esta es difícil de localizar. Hace un año, poco menos, hubo un congreso en Nueva York, que nos enteramos tarde, pero tampoco hubiéramos podido ir, ni por el dinero, ni por el tiempo, pero, Ángela Abelia, una elenista, y dedica a las entidades italianas, una profesora muy famosa. Pues también, nos notificó, participó en un par de fotos por ahí, y hay un tal Pitano Perra, que se me lo había dado a consignarlo, y buscar su foto, pero ya consiguió también su página, y todo, él es uno de estos, he mostrado a Mary Brown, pero hay otro de ellos, en Italia, que se llama Pitano Perra, pues él sí que tenía, nuevas de estas, y a través del congreso, que las envió, y Ángela Abelia, a la cual, agradezco su correo, y que nos invitara a participar, no participamos directamente en el congreso, pero sí, en revisar imágenes, cosas, estuvimos curiosiando por ahí, pues ahí conseguimos completar las que nos faltaban, un total de 14 solicitadas. De acuerdo que el apocalipsis de Getty, que es como corresponde llamarlo, el nombre de Nelson Perry, probablemente escrito en estas fechas, pues aquí vemos de nuevo, la escena, es un funeral, él es un difunto, está cubierto con una sábana, y aquí pues hay diferentes personajes, pues yo no sé interpretarlo mejor, quiero decir, bueno, un difunto, dos, se ven dos cabezas, se ven cuatro pies, es decir, no parece una fiesta, una fiesta no debe ser, porque es un ambiente cristiano, y si hay confesiones y pueblos que se lo toman de otra manera, como los afroamericanos actuales, de ahí días, aquí hay una viola de brazo, percusiones, ella probablemente está cantando, por la posición, no bailando, como podría parecer, pues este, percusiones, bailes, etcétera, esto es algo parecido, y aquí tenemos un talledor, de tubos simples, en mitad del siglo XIII, bueno, llevamos varios, en mitad del siglo XIII, llevamos ahora, uno, dos, tres con este, y los dos que nos quedan, cinco, y a partir de ese momento, pues ya no hay más fuentes, hasta lo que, hasta la que dará conclusión a este, pues nada más, que un redire son feo, que creo que no se me pasa nada, el precio lo he dicho, también, buena parte de sus manuscritos, a su muerte, él lo negó muchos, durante su vida también, y otra buena parte, se subastaron, después, después de su muerte, y las entidades de su institución, se hicieron comprarlas, pues los compraron, este tiene, concretamente, 92 páginas, y 82, de estos dibujillos, aquí, claro, aquí ya no es solo tinta verde y naranja, pero se la ve por ahí, hay alguna más, pero se ven las dos básicas, que durante siglos, se usan, pues seguimos en el siglo XIII, pero en este caso, pues desde la mitad, hasta 1984, que son las fechas de intervalo, que se atribuye a la compilación, de las cantigas de Santa María, aquí, pues pasa algo parecido, de las cantigas, hay cuatro copias, aunque no son todas iguales, por ejemplo, una, la que está en Toledo, o la que procede de Toledo, aunque está en la biblioteca nacional, esa es la primera, que se sabe que salió del escritorio, la sala de copia, de Alfonso X el sabio, aunque no es él directamente, el que hace estas cosas, son copistas, luego hay otras dos, en el escorial, la más completa, es la, la que se alude, frecuentemente, en las cantigas, por si alguien, no está por ahí del detalle, es una colección, de unos 420, pequeñas composiciones, a veces, hay notación musical, que narran milagros de la Virgen, mayormente, la mayoría son eso, y otras escenas bíblicas, pero no, estas cuatro copias, que digo, que se conservan, no son todas iguales, ni tienen la misma extensión, y todas no tienen notación musical, la de Toledo decía, esta tiene 129 composiciones, tantos de estos pequeños, cantigas, se las llaman, 129, y tienen notación musical, normalmente están escritos, a dos columnas todos, después, en el revés Corial, hay una, hay dos versiones, una de ellas tiene 406, de estas 420 que he citado, cantigas, y 40 miniaturas, que son estas famosas, conocidas, de los músicos, después, hay otra copia, en Florencia, aunque esta es más reducida, solo aparecen ahí, 104, cantigas, aunque dos de ellas, no aparecen en ninguna de las otras tres copias, y otras tienen, otras nueve tienen variaciones, son en esencia el mismo libro, es decir, ha sido tomado, o copiado, de la misma fuente, que pasa que en el caso de Florencia, por ejemplo, está incompleto, mientras que, la segunda copia del escorial, es así, esa contiene todas, las cantatas, contiene la música también, pero las ilustraciones que incluye, solo son las de los músicos, en cualquier caso, esta es la cantiga, número 60, los otros tubos, ya los montaron, esos que he citado antes, a unos dobles, faltas dobles, por parejas, gaita con seis tubos, estos ya los mostramos, en la conferencia anterior, y aquí lo vamos a preguntar. Y una cosa curiosa, estamos hablando de instrumentos, que presuntamente, pues, habían desaparecido, o, según otros, pues no deberían haber existido, y los relieves, todos pertenecen a una esfera, digamos, periférica, de la cristiandad, de aquellos tiempos, Escocia, y, las posiciones, muy lejanas, pero ahora, claro, estamos dentro de, de la propia Europa. Yo porque, lo curioso aquí es esta placa circular, que Vicente, sabe de qué va, es decir, los aulós, no todos, pero las dozainas, por ejemplo, las bombardas medievales, muchas, pues tienen una especie de placa circular, y en la antigüedad también, se cree, también a veces aparece esta, pues se cree que es una especie de placa, para que tú, aprietas ahí, porque claro, la caña es tan ruda, es tan, y el sonido que espera, tan potente, pues que, claro, se te sale por el aire, el aire por los naves, es una especie de, de compresor, que te ayuda a mantener la boca, es decir, es posible que esto fueran también, pues, cañas dobles, porque, este, este instrumento, al igual que la galleta, puede funcionar con los dos sistemas, te puedes poner lengüetas dobles, o puedes poner también lengüetas simples, el timbre de cambio, claro, se acerca más al, al de los cañetes, o los axos, mientras que el de dos lengüetas, más rico en armónicos, y por lo que tienes, es muy característico. Pues, de las cantigas, poco más, aquí no hay mucho que decir, los, también por lo de los carrillos hinchados, es decir, están representados los dos, como, bueno, como los navoledas, estamos viendo también. pues, esta es la, la penúltima, solo nos queda una, que es esta, hemos avanzado hasta el siglo siguiente, estamos ahora entre los siglos XIII y XIV, no podemos pensar más este códice, es el famoso bestiario del Canto de Buri, que, de nuevo, ¿qué voy a decir? de la iglesia de Canto de Buri, pues, uno de los centros, de los tres o cuatro más importantes, del ámbito, posterior, protestante, es decir, del norte de Europa, de la costa francesa, hacia arriba, durante mucho tiempo. Estaba día, concretamente, no tengo, estoy intentando localizar, a ver si he apuntado algo, no tengo, se me ha pasado aquí, la fecha de la fundación, o quizás que no la he encontrado, pero, en fecha tan temprana, como el tiempo de San Gregorio, San Gregorio Magno, y hoy ya, se cree, se atribuye a, a Agustín de Canto, y se atribuye, la fundación de, no de este edificio que vemos ahora, que esto es gótico, y muy, muy posterior, pero sí la implantación, de la primera radia, hasta que se atribuye a este personaje, a Agustín de Cantelluli, que fue enviado, por San Gregorio Magno, el famoso, el compilador, bajo por la ciudad de Claros, y a los sus monjes, del Canto Gregoriano, en el 597, es decir, parece que, en un mercado de esclavos en Roma, San Gregorio, dio a un par de esclavos rubios, que ellos, ellos, se definieron a sí mismos, como anglos, estaban los sajones, los anglos, pictos, había otras etnias por ahí arriba, y, les sorprendió, les sorprendió, que eran rubios, etc., se acercó, les preguntó, y le dijeron, además, que eran paganos, que la gente de por ahí arriba, de más allá, del norte de Inglaterra, que estaban todavía sin cristianizar, de modo que, envió, a este Agustín de Canterbury, a predicar allí, esto sí consta, no, 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 aquí poco más, solo señalar un par de curiosidades, es la última, y es que, en este caso, se trata de tres quineras, las quineras, bueno, es un bestial, claro, este tipo de libros, se compusieron durante la Edad Media, no es que, no es que haya muchos, pero, en fin, no faltan ejemplos, era un modo de, de comparar, tratar cualquier tema, en fin, yo voy a tratar un tema, que son las guerras, o el amorío de una mujer, o cualquier cosa, o las plantas del huerto, o del monasterio, y para ejemplificar cada punto, que voy tratando, lo comparo con un animal, entonces, si estoy hablando del amor, y estoy hablando de la ciencia, de esta situación, pues busco un animal, del cual se te dedica, una conducta similar, y los aparejo, es una forma de proceder, pues, en el bestiegue de Canterbury, que tiene un montón, de bichejos estos, criaturas bisimpáticas, pues hay un trío, aquí lo vemos, quimera significa eso, criatura inventada, fantástica, o algo así, son mitad híbridos de humanos, y en este caso, aves, lo sabemos, se ve por las garras, pero combinan otras cosas, curiosas, bueno, pretenden ser también ángeles, quizá, o algo así, porque estos dos, parecen aves, pero, porque tienen garras, ¿no? Pero, esta víctima central, que es la que toca, las launeras, tiene escamas, en vez de plumas, o algo así, y a este le pasa igual, este, en vez de ave, tiene patas, como de palbíped, o de pato, o algo así, y lo mismo, tiene el cuero, la mitad inferior, parecen más escamas, que tú, pues, en este caso, es la, la figura central, la que toca nuestro instrumento, también en tamaño considerable, el bordón, parece que es bastante largo, y, y, creo que nada más, no tengo nada más, que contar de aquí, y, bueno, hemos enseñado las 14 fuentes existentes, voy a poner, para cerrar, dos minutos, también de una, incórdia, muy, muy bonita, aunque iremos otras, mejores, en una semana, en donde, estará Vicente aquí, conmigo, no sé cómo nos sentaremos, en la labor de Roma, con, con estas mesas, creo que habremos los dos, y, y solo me queda eso, y mostrar, la, otra fuente, que es la que, hemos encontrado, repasando libros, de 1700, de 1800, de 1900, que es una ilustración, a cargo de, el, el, el mayor experto, en arqueología romana, en tiempos de Bach, más o menos de 1700, a mitad del siglo, un tal Francesco, de Ficoroni, este será el tema, de la, de la próxima conferencia, exclusivamente, la, la historia de esta fuente, desde que él la dibujó, la encontró, y lo que sucedió después, pues, era la máxima autoridad de Roma, y, hizo por sus contemporáneos, llegaban antes las piezas, que salían a las excavaciones, que en Roma, pues, fíjate tú, de toda la vida, están, están, sacando, cosas de Roma, llegaban antes los hallazgos, a él mismo, que al propio, museo del Vaticano, y encima, los responsables de estas cosas, era, el mayor experto, la autoridad, reconocida, etcétera, y en 1702, en la vida penestina, en un complejo, romano, de origen romano, de los tiempos de Constantino, por ahí, si los tres cuadrillas, pues, era un complejo de tumbas, especie de panteón, y ahí había varios sarcófagos, y uno de ellos, contenía uno de estos ángeles, el problema, es que, eh, otro monje benedictino, toda esta historia, la contaremos en detalle, porque es casi una historia, de detectives, iba a decir, otra cosa, casi negra, pero, tampoco hay que llegar a tanto, pues, eh, el dibujo fue, fue dibujado, no por el benedictino, sino por un, íntimo amigo suyo, que había sido recién ordinado, obispo, eh, y, y difiere, difiere bastante, de, eh, el que pintó Ficodá, este es el que dibujó el obispo, el obispo de la torre, amigo de, francés de, de Bernard de Monfocon, que era el monje benedictino, y aquí se ve un ángel, es decir, esto es la tapa, este sepulcro, aquí se ve un angelito, cupidos, hay que decir, no ángeles, en función de qué época, no sé si no, sino una época cristiana, después de Constantino, podría ser, pero si no hay que decir cupidos, que está tocando una especie de cuerno curvado, que se ve aquí, mientras que el dibujo original de Cicoroni, que lo editó, es decir, cuando Cicoroni, eh, leyó, tuvo en sus manos la obra del benedictino, al darse cuenta de este cambio, y de otros, que detallaremos en esta clase, pues publicó sus propios dibujos, hechos in situ, cuando se descubrió el sarcozo, es decir, esta figura de aquí, está tocando tres tubos, una uneda, el sarcófago es, o bien de los tiempos de Constantino, según reconoce el propio obispo, trescientos y pico, o bien, eh, incluso anterior, como sostiene Cicoroni, el hecho cierto, es que mientras que Cicoroni dibujó, eh, un, la uneda, la uneda, y se pasó toda su vida dibujando cosas de esta, pues nuestro amigo Bernal, de Monfaucón, bueno, él no, el obispo, el amigo de nuestro amigo, dibujó un solo tubo y curvado, y esta es la polémica, que nosotros hemos propuesto, que esta fuente, es decir, que hasta ahora se está diciendo, en algunas publicaciones especializadas, pues que, los dos se confundieron, que era difícil, eh, fiarse a veces de relieves poco, poco preservados, etcétera, pero, hasta donde sabemos, ya daremos todos los datos, en la próxima conferencia, y está a punto de salir publicado, pues, hasta donde sabemos, y consta en, en documentos, un siglo después, incluso, pues el sarcófago, acabó en la biblioteca vaticana, y hasta allí, vamos a irnos el año que viene, hasta Roma, a ver si nos dejan verlo, y salimos de dudas, porque claro, este dibujo lo hace un obispo, se acaba de ordenar obispo ese, ese año, con prisas, y con carreras, ya detallaremos todo, este dibujo lo hace, el mayor arqueólogo de Roma, durante 50 años, que no es el único que hace, evidentemente, con más detalle, además, describe explícitamente al instrumento, el número de tubos, y todo, mientras que el otro, es un contendio de omisiones, de angelitos y cosas, edición tras edición, y hasta hoy, se está diciendo, lo poco que se dice, que son, esto pues circula, entre los círculos de anticuarios, historiadores del arte, habitualmente no músicos, porque esto es lo habitual, que esto no quiere decir nada, es decir, se está, se está diciendo, como que el anticuario, pues se puede confundir, es decir, Ficoroni, pero Ficoroni, era un experto en arqueología, era un buen dibujante, dicho por su, por su, contemporáneo a suyos, todo lo que Francesco, no podía proteger, bajo techo, decía, porque no le cabía, porque se lo compraba alguien, o iba a otros destinos, lo preservaba con su pluma, eso decía, de modo que se está dando por bueno, por bueno, no, se está inutilizando, un dibujo, que probaría, la existencia, de este instrumento, en el siglo III, después de Cristo, III-IV, los tiempos, los siglos de los que he hablado antes, mientras que el dibujo, que realiza un obispo, que no es arqueólogo, ni nada, y en fin, ya detallaremos las circunstancias, y todo este río, es una historia casi policial, no quiero decir, con crímenes y sanidad, y esas cosas, pero aquí lo dejamos, en la próxima clase, detallaremos todo este río, y nosotros hemos propuesto, que esta fuente, que la auténtica, es la que dibujó, Ciccoloni, que este sarcófago, pertenece al siglo III, y sería, la única representación existente, entre el siglo VII a.C., la figura etrusca, y los primeros relieves pictos, que hemos mostrado aquí, del siglo VII. Bien, pues este será el tema, de la próxima conferencia, y para acabar, bueno, esto ya lo añado yo después, vamos a escuchar, dos minutos, de la última, un grupo mayor, que estábamos escuchando, hace un momento, un placer en la audiencia, una audiencia interesada, y evita que es lo que nos conviene, es decir, que en muchos de estos estudios, que se hacen a veces, nosotros respetamos, la competencia, y el ámbito académico, de cada cual, pero claro, muchos de ellos, que nos llevan a efecto, y con las fuentes recorromanas, pasa lo mismo, no son músicos, de modo que a la hora de interpretar, unas cosas u otras, pues, se tienen que guiar, por el criterio de otros, o bien, esto es un hecho evidente, que no debería haber pasado por alto, bueno, en cualquier caso, el texto de Zicoroni, de Alchesco de Zicoroni, que es el protagonista, de nuestra próxima charla, fue escrito, explícitamente, el dibujo había sido elaborado in situ, esto lo cuenta él después, en respuesta a la publicación, de este personaje, bien, pues, hemos encontrado, una fuente ignorada, desacreditada, más que ignorada, desacreditada, y pretendemos resituirle, la dignidad, que este personaje merece, pues, para acabar, oigamos, la última pieza de hoy, y, con esto, y, y, con esto, Música 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 Bien, pues nos vamos en busca de Ficoloni, la semana que viene más y mejor